El Amor Flaterno A esta hora se estarán desarrollando los oficios propios del jueves santo en la mayoría de los templos de la ciudad Nosotros vamos a estar aquí un poco para tomar el pulso de la actualidad cofradiera Porque de aquí ya nada, a las seis menos cuarto tenemos ya a la primera de las seis cofradías que tienen que hacer estación de penitencia hoy a la Santa Iglesia Catedral En condiciones normales, como les digo, a las seis menos cuarto ya tendríamos que tener esa primera cruz de guía en la calle Estamos a la espera, lógicamente, de haber un poco las decisiones que vayan adoptando las cofradías De cómo se va desarrollando la jornada Porque, bueno, esta hora de la tarde no tenemos ninguna novedad al respecto Imaginamos que la Junta de Gobierno, lógicamente, reuniéndose porque la tarde, al igual que las anteriores, pues no pinta excesivamente bien Ahora mismo lo que tenemos son fuertes rachas de viento, probabilidad de lluvia, aunque no está lloviendo Y una probabilidad de lluvia que va incrementándose a medida que va avanzando la tarde Nos acompaña esta tarde, Juanma Pérez Rendón, muy buenas tardes, Juanma Muy buenas tardes, ¿qué tal? Un día más, misma película Este es el día de la marmota, estamos otra vez hablando de lo mismo, pensando en lo mismo, mirando las mismas partes, mirando los mismos radares Esto es como el cuento de nunca acabar Yo, si te soy sincero, estoy deseando que acabe la Semana Santa Yo estoy sufriendo muchísimo estos días Yo sabía que una Semana Santa podía ser tan larga Yo de verdad te lo digo, yo lo estoy pasando mal Porque uno mira el tiempo y dice que aquí ya no va a salir más nada Aquí nos vamos harta de agua Y cuando hay una hermandad que se echa a la calle Como pasó ayer con las tres caídas, al final está uno en la calle, está viendo la cofradilla, pero está sufriendo Porque yo también lo tuve pasando mal Porque en cualquier momento va a caer un chaparrón, aquí se va a liar el taco Y efectivamente pasó Y no es agradable No es agradable, ya no solo, evidentemente, para los propios hermanos, pero al resto de los cofrades Entiendo que queremos a nuestras cofradillas, queremos a nuestras hermandades No nos gusta que pasen episodios como el de ayer, porque la verdad que no son agradables Y está siendo una Semana Santa muy complicada Y ojalá que pase ya, termine esto ya Y pensemos ya en la del año que viene, porque peor creo que no vamos a estar Bueno, José Manuel Aparicio, muy buenas tardes Buenas tardes, compañeros Sensaciones de este jueves santo Yo suscribo cada palabra de Juanma Hasta algo ya, yo creo que esto ni la peor pesadilla de un cofrade Contemplar esta posibilidad Y la verdad que yo me sorprendo a mí mismo Mirando los consincronizados esta noche Y de esta tarde cuando sabemos que, bueno Que desgraciadamente la cosa pinta mal No obstante, habrá que esperar el último momento A ver si con estas cosas del tiempo Pues conseguimos que Algunas salgan con un porcentaje Esperanzador de que no le caiga mucha agua Y con cierto decoro Es importante eso Importantísimo Sobre todo, a veces olvidamos muchas veces Valga la redundancia Que nos dedicamos y entiendo Muchas veces cuando se abre la puerta de un templo Y la gente aplaude Bueno, tampoco esto es un espectáculo Nos alegra que salgan a la escofradía Pero nos alegra que salgan en las mejores condiciones posibles Bueno, Juanma, no sé si tenemos Último parte meteorológica Yo estaba pendiente de una actualización de la EMET Para la zona gaditana Para la zona de la campiña De las 3 de la tarde Que hace un rato yo consulté No, todavía no se ha actualizado La anterior decía que bueno Que ahora de 4 a 9 Íbamos a tener un 40% de probabilidad de lluvia De 9 a 1, un 60 Y ya a partir de la 1 de la mañana Un 90% de probabilidad de lluvia Además también si cogemos El parte por horas de la EMET Es verdad que ahora mismo dibuja un escenario En el que entre las 6 de la tarde aproximadamente Y la 1 de la mañana Parece que hay un claro En el que no habría precipitaciones No, que habría menos riesgo No, hay riesgo Pero ellos apuntan a que en ese tramo No hay agua A partir de la 1 ya se parece que vuelva a llover Y ya entramos en una alerta amarilla por tormentas Que va a hacer que la madrugada sea ya bastante complicada Lo vamos adelantando Para que la gente se vaya haciendo el cuerpo también A que la madrugada viene muchísimo más difícil Que el resto de días O más fácil Exactamente Esa es la otra forma de verlo Quizás es la forma más fácil de tomar una decisión Cuando el día está de perro Y está lloviendo muchísimo Es muchísimo más fácil decir que no Y te quedas en casa Como decía Que es que no recuerdo No recuerdo de otras situaciones así Pero se ha decretado la alerta amarilla por lluvia A partir creo de las 12 de medianoche Hasta las 12 del mediodía de mañana Eso es Se viene una noche bastante complicada Eso nos hace ya intuir que la madrugada va a estar muy difícil Y el jueves santo Bueno pues como decimos La EMED por hora dice que entre las 6 y las 9 Puede ser que no haya lluvia Pero es que esto es como todo También te digo una cosa Ayer el mandado de las 3 caídas Salió con un 90% de probabilidad de lluvia Hoy con un 40% a lo largo de la tarde No sé si alguna se animará a tirarse a la calle Es lo que estamos viendo Estaba enseñando ahí José Manuel Ya como estamos viendo Más que el cofradía Estamos viendo aplicaciones y radares Y eso que es lo que estabas viendo Nos estamos haciendo expertos en el visionado de radares A través de aplicaciones de la iPhone y de la iPad y tal Estamos viendo como en el radar de la EMED A partir de las 10 de la noche Se complica bastante más la situación Lo que dice Juanma Que ahora más o menos la situación está tranquila Pero entra un frente esta noche Que se espera que sea bastante productivo En cuanto a agua desgraciadamente Así que bueno habrá que esperar Habrá que esperar De momento ahí estamos ya Junto al santuario de Marius Herodora Desde la hermandad de la redención Que es la primera descofradía que tiene que salir A las 6 menos cuarto de la tarde Faltan apenas 20 minutos Ahí lo que estamos viendo Son los integrantes de la banda de cornetas y tambores Del inscrito de la elevación De Campo de Criptana Desde Campo de Criptana Desde la provincia de Ciudad Real Nada más y nada menos Esto es la globalización de la Semana Santa Ellos ya venían con... Sí, a pasión llegaron a venir A los dos años, sí Lo cual es claro No es lo mismo las 12 o 13 horas de pasión En la calle Que con la hermandad de la redención Pero la distancia de Campo de Criptana Aquí es la misma Eso sí Ahí está elegido La cosa es también Bueno que lo que hablábamos antes Que la ventaja que pueden tener hoy Las hermandades del jueves santo Es que son prácticamente todas De la zona del centro Que no son recorridos especialmente largos Que tienen bastante templos Donde refugiarse en caso de sorpresa De que pudiese aparecer el agua Entonces no sé yo si todos esos condicionantes Puede hacer que haya más de una cofradía Que abra las puertas y salga a la calle Quizás como decimos Bueno la que no tiene más complicado Entre comillas Entre comillas me refiero Porque está más tiempo en la calle Y más tiempo después está Las condiciones meteorológicas Es esta hermandad de la redención Que es la primera que sale Y además es la última que se recoge Entonces bueno Estaremos pendientes Pero sí como decimos Entre las 6 de la tarde Y la 1 de la mañana Parece Parece Que podría venir un No un claro Pero sí Claro no Porque Nada que tiene que ver El cielo como está Y el viento que hace Que tampoco es que sea Una jornada Para nada agradable Una jornada de nuevo Bastante desapacible Allá a la derecha Estamos viendo el plano De la iglesia de Samón de los Caballeros Que Sede de la hermandad de la Veracruz Que debe iniciar su salida procesional Al filo de las 6 de la tarde Todavía le queda un poquito más De margen de tiempo Sí Efectivamente Bueno Pero prácticamente En 15 minutos Vamos a A tener Tanto la A la hermandad de la redención Como a la hermandad de la Veracruz Vamos a conocer Ya de primera mano Esas noticias De si salen o no Después ya claro Vamos a tener un salto Hasta las 7 y 20 Que tendría el huerto Y después ya nos iríamos A 7 y media Lanzada Humildad y paciencia Y 8 menos 20 La hermandad del mayor dolor Así que bueno Vamos a tener Como decimos Ese hueco Entre estas dos primeras Y las demás Y estaremos también A la espera De ver Qué es lo que se decide En estas cofradías Si cambian Itinerario Porque no sé Si incluso La redención Puede en un momento dado Recortar caminos Por algún lado No sé O sea Tenemos que estar pendientes Pero por ahora No tenemos ninguna notificación Al respecto Por parte de Ni de la unión De hermandades Ni de las propias cofradías Así que Como decíamos ayer Si no hay noticias Que digan lo contrario Es que van a la calle Esa es la máxima Habrá que ver Porque imaginamos Bueno Ahora son los últimos minutos Imaginamos que ahora Cuando precisamente Se están ya Adotando las decisiones Definitivas Que es lo que se va a hacer Si hablamos Por ejemplo Otros días Bueno Se recurre A la muletilla Siempre de esperar Una hora Yo creo que En un día como el de hoy Casi que tampoco Interesa Porque si resulta Que se va a ir empeorando A medida que vaya avanzando La tarde Pues se gana muy poco Retrasando la salida Básicamente Porque el grueso Del agua Se espera ya Bien entrada la noche Y hay que recordar Que hermandades Como el mayor dolor O el de paciencia O redención Se recogen pasada La una de la madrugada Que es cuando El grueso Como decíamos De agua Cuando llega Si encima Retrasamos una hora Más la salida Pues eso haría Que si no Acortamos itinerario Nos metiéramos En plena madrugada Con los riesgos Que ellos conllevan En cualquier caso Yo creo que Las juntas de gobierno Que siempre decimos Aquello de Esa Esa típica Coletilla De que son soberanas Y demás Ellos tienen Tienen que pensar Desde el punto de vista Que son Los dueños Contemporanos De un patrimonio anterior Y que tienen que dejar Un patrimonio futuro Llevamos una semana santa Desastrosa Malísima Pero que la semana que viene Esto será un mal recuerdo Y hay que pensar En que la cofradera Tiene que avanzar Y que no se puede poner En riesgo Desde mi punto de vista El patrimonio Los enseres De una cofradía Que por cierto Tú has heredado Y que tienen que heredar Otros después de ti De todos modos Tienen razón mis compañeros Cuando dicen Que si ayer con un 90% De agua La verdad Las tres caídas Decidió salir a la calle Entendemos que hoy Entendemos que hoy Entendemos que hoy con un 40% Hermandades como la redención Que sale dentro de unos minutos O la veracruz Tampoco mucho público Un corte importante en la cofradía Parecieron dos cofradías En la calle Exactamente Un corte importante Además el señor De las tres caídas Cuando salió de la catedral Tuvo que volver a entrar Por la calle de visitación O sea por la calle aire Y visitación Al interior del templo Volvió a salir después Le volvió a caer agua Cuando iba por el arroyo Y ya bueno Pues decidieron evidentemente Seguir lo más rápido posible Hasta San Lucas Y tanto el segundo paso El de Santísimo Cristo de la Salud Como el de la Virgen de los Dolores Bueno pues Aligeraron su marcha Hasta la Santa Iglesia Catedral Y allí permanecieron Unos 20 minutos Media hora más o menos Y ya pudieron regresar Al templo de San Lucas Si es verdad que Bueno esto es como todo Todas cosas tienen su parte fea Y su parte bonita A mí me gusta quedarme siempre Con lo bonito Y es por ejemplo El repertorio que llevaba ayer La banda de música municipal de Jerena Detrás de la Virgen de los Dolores Fue una cosa maravillosa Y a la vuelta sobre todo Yo escuché Cristo de la Aspiración Escuché Soleada me la mano Escuché Desamparo De Álvaro Viveder O sea Desde luego un repertorio Precioso para el paso de Palio Que bueno Yo creo que esto es Por quedarnos con lo positivo Siempre nos gusta quedarnos con lo bonito Y yo prefiero quedarme con el recuerdo De esos momentos de rebucho cofrabe Con el paso de Palio Del Armando de las Tres Caídas Más allá de De con todo lo feo Y lo desagradable Que ocurrió Minutos antes de las imágenes Que estamos viendo ahora Tampoco era mal El repertorio del Crucificado de la Salud Muchas veces cuando hablamos De marchas clásicas No nos ponemos de acuerdo Que son marchas clásicas Porque A lo más de Dios Para el grupo de música Es una marcha clásica Pero sin embargo No se va a tocar nunca Atrar el Señor Crucificado Pero ayer La banda de Arcos Que a mí me sorprendió La verdad Esperaba que fuera de nivel Un poquito más Normalita Y a mí me gustó Como sonaba Muy al final Y Son es clásicos Preciosos Para la imagen Que a la cual Acompañaba Bueno pues ahí vemos Imágenes de ese Los últimos tramos Ya del itinerario Procesional de la Hermandad de las Tres Caídas En la noche de ayer En la noche De Mírcoles Santos Ya saben Fue la única cofradía Que llegó a salir a la calle Se vio sorprendida En más de una ocasión Por la lluvia Y aquí lo que vemos Son imágenes ya Del regreso A la iglesia de San Lucas Una vez efectuada La estación de penitencia En el interior De la Santa Iglesia A Catedral Insisto Bueno La única cofradía Que hizo esta estación De penitencia Tendríamos que hacer Un poquito El cálculo estadístico De cuantas cofradías Han conseguido Culminar el itinerario Según habían previsto Creo que han sido 5 Las 4 Exactamente Las 4 de Marte Santo Y las 2 yo No llegó a la catedral Claro Entonces 4 Llegar hasta la catedral 4 cofradías Exactamente Pero ya hablaba Con normalidad O sea Todas ellas Tuvieron que modificar Itinerarios Etcétera Al menos 4 Han hecho Estación de penitencia A la catedral Correcto 3 del Marte Y 1 del Miércoles Efectivamente Los judíos No llegó a hacer El completo Bueno Con la misericordia Salvación Clevencia Paz de Fátima Y 3 caídas Pasión que dio la vuelta Que el domingo No hizo absolutamente Más que un par de horas A la calle Desde luego Estamos ante La peor semana santa De la historia Yo es que no recuerdo Una cosa da igual Yo creo que no hay No hay otra Y creo que eso Se lo podremos apuntar A nuestros nietos Si los tenemos algún día Porque yo creo que Pasarán muchos años Hasta que volvamos a tener Algo de este calibre Y esperemos que pasen Y esperemos que pasen Podemos repetir Esto de este año Desde luego Sería bastante desafortunado Algo que no deseamos Además si os ponía A mirar en los partes Del tiempo De la semana que viene No es que sean Sol y 40 grados Todos los días Porque no es así Pero tampoco da agua De lunes a jueves O sea que dan sol y nubes Y con lo cual Todavía te cabreas Te enfadas un poquito más Con esta semana santa Tan temprana Bueno pues esas son Imágenes del Cristo De la salud El crucificado De la hermandad De las tres caídas Regresando ayer A la iglesia de San Lucas Anoche ya En esta noche De miércoles santo Tan desaspacible Tan desangelada Que tuvimos Vamos a ver Cómo se desarrolla La tarde del jueves Cómo se desarrolla También la madrugada Del viernes santo Aquí vamos a estar Desde luego Para contárselo Una tarde del jueves santo Bueno en apenas Diez minutos Tiene que iniciar Ya su salida La primera de las cofradías Que es la hermandad De la redención Posteriormente viene La hermandad De la veracruz Que tiene que salir A las seis de la tarde Ahí tenemos ya Esos planos Que nos ofrecen Nuestro compañero cámara Desde el exterior Del santuario De María auxiliar Donde todo se va preparando Con absoluta normalidad Para la salida De la cofradía No tenemos todavía Ningún tipo de confirmación Oficial Por parte del consejo En principio La sensación es Que la cofradía Se va a echar a la calle Y ese es El otro punto Con el que tenemos Ya conexión La iglesia De San Juan de los Caballeros Sede De la hermandad De la veracruz Estamos viendo Bueno Toca esperar Nos estamos viendo El cielo gris El cielo feo Y ese viento también Que ayer lo decíamos El típico viento ese Que no nos gusta Cuando estamos En estas fechas Ayer Ayer me encontré Casualmente En mi trabajo A Javier Salido A Javier Salado Meteorólogo Y hablando Del tiempo Yo le comentaba Cómo estaría la cosa Le preguntaba Más bien Cómo estaría la cosa Para el sábado santo Para el tema De bueno Del desfile procesional De mi cofradía y tal Y me decía Que había que esperar Que había que esperar Porque bueno Que los partes eran malos Pero evidentemente Cuando te dan Un porcentaje alto De posibilidades de lluvia Un 80 Un 90 Un 100 Un 70 No se refiere Al día completo El día entero Sino que hay que mirar Los tramos horarios Y que las cofradías De centro Tienen muchas más opciones De salir Que las que vienen De esta radio No obstante Me dejó claro una cosa Y es que Cuando Hace unos años Cuando decíamos Que utilizábamos Tópicos Del modo De que Este golfo Era muy golfo Y que Había que mirar El árbol Aquel famoso Del campillo Y tal Esto hoy día No ha cambiado Es decir Si los partes Te están diciendo Que va a llover Entre las 7 y las 8 Date por seguro Que entre las 7 y las 8 Va a llover Y hasta el momento Los partes no han fallado Los partes dijeron El domingo de Ramos Que va a llover a tal hora Y efectivamente Dos minutos después De la hora Empezó a llover El lunes Santo igual El martes Santo igual Así que Como puedes ver Los partes hoy día Afortunadamente Para que no nos haga No nos haga No nos haga La lluvia en estrupición En la calle Los partes siempre se cumplen Bueno Más o menos Tampoco tiene que ser puntual En un porcentaje importante Que no es un tren Pero bueno En fin Que sí Que hay Cuando Además lo decimos siempre Cuanto más Cuanto menos tiempo queda Para Cuando la predicción Es a muy corto plazo Ahí sí se suele Evidentemente Afinar bastante Otra cosa es Si hacemos predicciones Pues a dos o tres días Ahí puede variar Un poquito En función del viento Y otro tipo de factores Pero una predicción Que se hace A las tres de la tarde Para la tarde de hoy Es muy difícil Que eso se modifique Y además ahí Si nos movemos las imágenes Todavía hay algo Que puede ser incluso Más perjudicial Para las hermandades Que la misma lluvia Que es el viento Yo ayer veía A través de De la web En Sevilla La hermandad Del Carmen Doloroso Como procesionaba Por campana Y llega un momento En el que Las bambarinas Del costero izquierdo Llegaron a montarse Encima del techo palio De la cantidad Del viento Como ha dado de al lado Y la verdad Es que un viento De estos fuertes Te puede hacer Un estropicio importante En el paso de palio Es algo que hemos estado Viendo aquí El otro día Veíamos Más lejos El pario De la hermandad De la cremencia Veíamos como se Como el viento Arrastraba De la bambalina Y del palio Que es algo Evidentemente Que tampoco Es agradable De ver Ni agradable Y además Yo creo que Para una cofradía Es incluso Más lastimero El viento Que la lluvia Al cabo Si no llueve mucho Tú no tocas el paso No tocas el bordado No tocas el dorado Lo dejas secar Y ya está Pero es que un viento Una ráfaga De viento fuerte De fuerte Racheado Te puede hacer Una faena muy gorda Bueno pues ahí tenemos ya La banda de Conductas y tambores Del Cristo De la elevación Que llega desde Campo de Cristana Vamos a quedarnos Con ese sonido Que nos llega Desde el exterior Del santuario De María Auxiliadora La banda de Cristana La banda de Cristana La banda de Cristana ¡Gracias! ...de Conectas y Tambores, del Cristo de la Elevación, que nos llega desde Campo de Cristana, desde la provincia de Ciudad Real, nada más y nada menos el paseo que se ha dado esta formación musical para llegar aquí, para tocar al Señor de la Redención. Tenemos que ponerlo también en el lugar muchas veces de las formaciones musicales, y sobre todo cuando llueve y se moja, que después hay que recorrer kilómetros en autobús. Con la ropa... Uniformes empapadas. Empapadas, pues sí. Hay que recorrer también, viendo las imágenes que estamos en las mediaciones del santuario, de que la hermandad presenta este año muchos estrenos, y entre ellos uno de los más importantes es el juego de candelabros para el paso y la terminación del dorado de la canastilla. Por lo tanto, es complicado terminar un dorado de paso, como sabemos lo costoso que es, es el juego de candelabros nuevo, y ponerlo en peligro, ¿no? Ponerlo en peligro, pues... Bueno, lo que pasa es que en definitiva, lo mismo que sea el estreno de este año, que sea el estreno anterior, porque al final el efecto de cualquier incremencia meteorológica es el mismo. Creo que es recordar, si no recuerdo mal, la imagen de María Magdalena también era el estreno de este año, ¿no? El paso de Juan Ventura, que no recuerdo mal, estrenaba el paso... No, pero esa es una imagen de María Magdalena, pero no está hecha para procesionar. Entonces, yo, mis informaciones están equivocadas, están erroneas. Fue una, creo recordar, una donación del escultor, pero es una imagen que tienen ahí en el santuario desde hace ya varios meses, pero que no es para procesionar, porque no encaja... No tiene cabida en el paso, no encaja en ese grupo escultórico. Bueno, ahí seguimos viendo, con las nubes amenazantes en San Juan de los Caballeros y... Bueno, hola... Sí, creo que esta noche, la Hermandad de Misión sí presenta ya a María Magdalena en el paso, con San Juan. Sí, correcto. Eso sí es una novela ya, eso sí, una magdalena en el paso de la Hermandad de Misión, acompañada de San Juan, un grupo escultórico, hombre que también está quedando bastante... que se va completando poco a poco y que tiene trazos de ser un grupo bastante importante. Sí, efectivamente. Estamos prácticamente a tres minutos de la apertura de las puertas del santuario. No sabemos si será puntual, ahora han pedido algún tiempo de cortesía a la Unión de Hermandades. 135 nazarenos, me contaban los hermanos de los miembros de Junta de la Hermandad, que sacaban este año como nazarenos a la calle. Bueno, pues vamos a ver, porque ya prácticamente es... apenas faltan ya un par de minutos para que den las seis menos cuarto de la tarde. Ahí lo decíamos ayer, el protocolo previo a la salida hay que cumplirlo y se cumple. La banda ya está formada, la banda ya está preparada, el cortejo dentro imaginamos preparado para salir a la calle, en la cuadrilla de costaleros también y todo dispuesto para salir a expensas ya de la decisión final. Nos comentaban desde el Consejo hace cuestión de diez minutos que estaban reunidos, era un poco, bueno, pues esa noticia también que le hacíamos llegar antes, ¿no? Que la hora normalmente cuando faltan 15-20 minutos es cuando precisamente ya se mantiene una reunión definitiva antes de salir o no salir a la calle y en esas estaban los hermanos de la redención. Imagino que también tendrán comunicación constante con el grupo de hermanos mayores del jueves santo, porque resulta evidente que una puede tirar de la otra y si una maneja unos partes más amables que las demás, bueno, pues seguramente hay un efecto contagio tanto para lo bueno como para lo malo. Ya son las seis menos cuarto, se supone que... Faltan unos segundos. Faltan unos segundos para que se abren las puertas. Hemos visto también que el señor del carrito de las chuches también está preparado. Que forma parte dentro del protocolo. Evidentemente, del atrecho de la Sábana Santa, está ahí preparada la criatura para ver si puede hacer su agosto. En pleno mes de marzo, aunque más quisiéramos nosotros estar con tiempo de agosto ahora en que fue ese calor. Y no la tarde tan desapacible. Yo le decía a más de uno que yo me he comido mantecado y polvones este año en diciembre con menos frío y con el día más amable que el de estos días de Sábana Santa. Desde luego que sí. Bueno, pues la sensación es que la cofradía va a salir y vamos a ver un poquito qué es lo que... Cómo se va desarrollando un poco la tarde, ¿no? A partir de una vez que ya uno se pone en la calle ya la suerte está echada. Y ya depende un poco de lo que pueda ir ocurriendo. Lo que sí es cierto es que ya es la hora, ya son las seis menos cuarto de la tarde. Ya no se ha comunicado que se vaya a esperar. Al menos desde el Consejo no se comunica que se vaya a esperar. Con lo cual entendemos que deberían de abrirse las puertas ya prácticamente de inmediato. Si es normal en estos casos cuando hay una reunión de Junta de Gobierno que al final la salida se retrasa un poquito. Sí, pero yo creo que estas cosas son contraproducentes. Porque si finalmente nos lanzamos a la calle o la cofradía se lanza a la calle o cualquier minuto que tú pospongas la salida puede ser rejudicial a no ser que las partes que manejan tanto la reunión de hermandades, tanto el Consejo como la propia hermandad o las hermandades del Jueves Santos den alguna posibilidad de lluvia a estas horas de la tarde. Y no así tan tarde, pero ya os digo que cuanto antes la cofradía sí tiene la intención de salir. Y tiene a bien plantar la crudilla en la calle, pues cuanto antes... Que la va a plantar, entre otras cosas, porque ya estamos viendo ahí los miembros de la banda que se están organizando. Y eso es evidentemente señal de que han recibido instrucciones de que la cofradía se va a ir a la calle. Aunque, insisto, por parte del Consejo no hay comunicación oficial a esta hora de la tarde. Pero entendemos, todo apunta a que lógicamente la cofradía va a salir a la calle. Y en apenas unos minutos tiene que llegar también la decisión de la hermandad de la Veracruz, que saben que tiene prevista su salida a las seis de la tarde. Ahí está todo ya preparado, ya todo dispuesto también. En el exterior de la iglesia de San Juan de los Caballeros. La gente que se va acercando. Es una plaza pequeñita, muy recoleta. Ha sido recientemente reformada. Esas obras un poco que se vienen desarrollando por el centro histórico de la ciudad. Ahí también está, por cierto, José Manuel, el señor del Carrito. También. Fiel a su cita. Para que no falte absolutamente de nada. Y ya, bueno, pues todo dispuesto y preparado para la salida de la hermandad de la Veracruz. Preparado también para la salida de la hermandad de la redención. Bueno, pues tenemos última hora. Y ahora sí, última hora. Le podemos adelantar que la hermandad de la redención ha decidido no realizar su estación de penitencia. No va a realizar estación de penitencia. Es comunicación oficial del Consejo Local de la Unión de Hermandades. Sabemos que por otros conductos estaban ustedes recibiendo otro tipo de información. Pero esta es la información oficial. Todo apuntaba. Era una sensación de que la cofradía iba a salir. Pero la noticia es que la hermandad de la redención ha decidido no realizar su estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral. Es la noticia que nos ofrece el Consejo Local de la Unión de Hermandades. Insisto, comunicación oficial. Pues prácticamente que ha llegado a la hora a la que tenía que hacer su salida. José Manuel. Bueno, esta es la primera de la frente. Queda mucho tiempo, quedan muchas horas de jueves santo y de madrugada. Porque esto empieza a ser dramático. Yo creo que ni en nuestras peores pesadillas podríamos pensar en que hermandad tras hermandad anunciara por motivos obvios hacer esta fin de penitencia. Y lo que te ronda la moneda, porque me da la sensación de que es la primera cofradía del jueves santo la que declina sacar su cofradía a la calle, sacar su cruz de guía a la calle. Y esto puede ser como si fichas de dominos se tratase, ir cayendo una tras otra porque ya decimos que los partes de tiempo, los partes de lluvia para el resto de la noche se presentan todavía más oscuros, más grises que los que tenemos a casi las 6 de la tarde de este Haciago Jueves Santo. Haciago Jueves, Haciago Miércoles, Haciago Martes. Esto es una espiral de la que no se sale. De estos Tim Burton puede hacer una película maravillosa. Bueno, pues en fin, nos hemos quedado así un poco porque sinceramente creíamos que la hermandad de la redención iba a iniciar su salida porque todo apuntaba, incluso veíamos a los músicos que se estaban como repartiendo, ¿no? Para un poco ya ir organizando todo el tema para la salida. Pero bueno, esa es la comunicación oficial del Consejo. Y ciertamente, sobre lo mismo, viendo un poco el ambiente parece lógico. Yo creo que en todas las quinielas, si apostábamos por quién podía o no podía salir, todo el mundo pensábamos que redención era de las que podía salir, evidentemente. Y Veracruz. Lo que pasa es que también es lo que hemos comentado antes. Si de verdad se cumple esa ventana que hay de varias horas sin lluvia, la que más complicada lo tiene es esta caofradía porque es la que más tiempo está en la calle. Tenía que recortar mucho tanto la ida como la vuelta para poder librarse de ese agua que empieza a llegar en torno a las 12 de la noche, 12 y pico. Las del centro, me refiero a Huerto, Lanzada, Mayor Dolor, Mila y Paciencia, esas que están en una zona cercana, digamos, a la carrera oficial, a la catedral, sí pueden tenerlo más fácil en el caso de que se la jueguen, para que nos vamos a engañar, ¿no? Porque esto es como todo. Esto es una lotería. Esto es una lotería. De entrada en la lotería, bueno, juegas un poco, lanzas una moneda al aire y puede llover o puede no llover. Lo que ya sales de tu casa es con ese viento que estamos viendo ahí. O sea, eso ya no es acertar o no acertar porque esa fuerte racha de viento la tiene. O sea, que no es algo ya que sea susceptible de tener un poquito de fortuna o no tener un poquito de fortuna, sino que con esa incremencia ya cuenta. Ya si encima te sale la moneda a cruz y encima te llueve, pues ya apaga y vámonos. Yo creo que también esta decisión, no lo sé, habrá pesado quizás lo que ocurrió ayer también en el miércoles santo. Evidentemente, a nadie le gusta vivir escenarios como el de anoche y esta hermandad, quizás si ayer no hubiera salido ninguna y hoy te encuentras con un 40% o tal, pues dice, mira, nos vamos a jugar y nos tiramos a la calle. Pero sabiendo que es lo que ocurrió ya ayer, me da a mí que esa decisión, bueno, que ese escenario también ha pesado bastante en esta cofradía de la redención. Nada más que mira, justo acaba de mandar la cofradía esta notificación, dice, la Junta de Gobierno reunida en la tarde de hoy en cambio de oficiales extraordinarios ha decidido no realizar la estación de penitencia y la Santa Iglesia Catedral en este jueves santo de 2024 con motivo de las inclemencias meteorológicas. Informamos a todos nuestros hermanos y devotos que se rezará el piadoso en Vía Crucis. Y posteriormente las puertas de nuestro templo quedarán abiertas para poder visitar a nuestros sagrados titulares en la tarde de hoy de 6 de la tarde a 10 de la noche. Firmado el hermano mayor Juan Manuel Pina. Bueno, pues eso es un poco comunicado de la hermandad que ha llegado un par de minutos después que la notificación del Consejo Local de la Unión de Hermandades. La hermandad de la redención, insistimos, que ha confirmado ya que no va a hacer esta acción de penitencia. Ya vemos incluso como algunos de los pequeños de la cofradía ya inician ya el camino de vuelta a casa. Es lo que nos queda. Estoy mirando la última actualización de la EMET y en la predicción por horas, a las 18 horas había posibilidad de lluvia del 100%, sin embargo, la cantidad que supuestamente caería sobre la ciudad es de 0,1 litro por metro cuadrado, casi significativa. Desde las 7 de la tarde hasta las 23 horas dan cielo cubierto, pero baja la probabilidad a un 40% y hasta un 35% con una temperatura de 15 grados como mínima y a partir de las 12 horas es cuando viene lo gordo, ya con 3 litros por metro cuadrado y a partir de ahí sube hasta los 9 y 10 litros por metro cuadrado en plena madrugada. Pero es verdad lo que decía nuestro compañero Juan Manuel García Rendón, que entre las... y siempre según la página de la EMET, desde las 19 horas a las 23 horas no presenta riesgo de lluvia importante en la ciudad. Bueno, pues ahí... No descartemos entonces a la Veracruz en la calle, porque se recogen a las 12 y 20, si se dan prisa, lo mismo pueden recogerse un poquito antes. Bueno, le falta poco tiempo, faltan apenas 5 minutos para saber qué ocurre. Nosotros vamos a aprovechar, ¿no?, como nos quedan todavía 5 minutos para conocer noticias de la hermandad de la Veracruz. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño alto en el camino, nos marchamos a publicidad y a vuelta de pausa estamos aquí de nuevo, porque ya seguramente tendremos algún tipo de comunicación oficial desde la iglesia de San Juan de los Caballeros. Vestir a buen precio ya es posible en Jerez gracias a Lupi Modas Caballero. Moda y complementos para cualquier ocasión y cualquier día del año. En Lupi Modas Caballero encontrarás tu estilo para Semana Santa, feria y todas tus celebraciones y eventos. Diférenciate en el vestir. Lupi Modas Caballero, estamos en calle Arcos número 2, Jerez, frente a Freiduría. Lupi Modas Caballero, tu tienda preferida. ¿Un cuarto de baño de ensueño? En Ducha Más te lo ponemos muy fácil. Somos especialistas en el cambio rápido de tu bañera por plato de ducha. Te ofrecemos la más completa variedad en accesorios, griferías, mobiliarios, sanitarios, azulejos, pavimentos y todo tipo de mamparas a medida. Presupuestos sin compromiso y la mejor financiación. Clínica Dental Dr. Sánchez, diseñamos tu mejor sonrisa. Confía en nuestros profesionales altamente cualificados y con 20 años de experiencia. Contamos con la más avanzada tecnología para prestarle el mejor servicio. Somos la única clínica dental en Jerez con calidad certificada por la normativa ISO. Ven a conocernos. La primera consulta es gratuita. Estamos en Avenida de Espera, Urbanización Jardines de Pozo Alvero. Teléfono 856 052 446. También puedes seguirnos en redes sociales. Cristalería Jerez Sur. Somos un negocio localizado en la zona sur de Jerez de la Frontera. Realizamos servicios de todo tipo relacionados con los cristales. Venta, reparación, modificación y colocación. Además, nos puede solicitar un producto con una gran variedad de características que desee. Viste un cristal templado para su mesa de su mesita de noche o sus ventanas hasta la instalación de un vidrio de seguridad para proteger su negocio. Pídanos presupuestos sin ningún tipo de compromiso y recibirá el mejor servicio posible. Cristalería Jerez Sur. Estamos en calle Joyería número 24, Jerez de la Frontera. Inmotay Servicios Inmobiliarios. ¿Quieres vender tu casa? Inmotay. ¿Estás buscando tu futuro hogar? Inmotay. Si quieres total transparencia, si quieres sentirte como en tu casa antes de que la compres, si necesitas asesoramiento financiero sin compromiso, o si deseas que te valoremos tu vivienda gratuitamente, financiación hasta el 100%. No dudes en venir a visitarnos. Estamos en el Paseo de las Delicias. Número 44, junto al Bar Hermita. Inmotay. Servicios Inmobiliarios. Nuestro objetivo, tu confianza. La Semana Santa de Cádiz se puede oír, oler, tocar, saborear y ver. Disfruta con los cinco sentidos de una fiesta de interés turístico nacional. Vive Cádiz con pasión. Ayuntamiento de Cádiz. Cosas que siempre has creído y que no eran verdad. Que tu ex iba a volver. Que te comprarías una casa antes de los 30. Que no tenías a ninguna persona con autismo cerca. Las personas autistas también estamos aquí. Y aquí, y aquí. Conócenos y apóyanos. Descubre más en diamundialautismo.com I know a place that will break you into a thousand pieces. Stay away from them. Stay away from Lorca, Paco, and Picasso. Don't ask about Lola. Ay, caballo grande. Ay, dolor de nieve. Los retablos, la imaginería, los pasos, tronos y archivos históricos son el objetivo principal de las termitas y la carcoma. En Anticímex tenemos más de 85 años de experiencia en tratamientos de madera 100% efectivos y sin tóxicos para acabar con la totalidad de la plaga. Protege el patrimonio de tu cofradía con Anticímex Andalucía. Vestir a buen precio ya es posible en Jerez gracias a Lupi Modas Caballero. Moda y complementos para cualquier ocasión y cualquier día del año. En Lupi Modas Caballero encontrarás tu estilo para Semana Santa, feria y todas tus celebraciones y eventos. Diférenciate en el vestir. Lupi Modas Caballero, estamos en Calle Arcos número 2, Jerez, frente a Freiduría. Lupi Modas Caballero, tu tienda preferida. La provincia que nos legaron nuestras madres y nuestros padres son el reflejo de tus devociones y costumbres que se han ido heredando con el paso de los siglos hasta llegar a nuestros días. Todos y todas somos guardianes de la tradición centenaria que genera la satisfacción de disfrutar de un legado cultural y patrimonial donde la fe y la pasión son el motor de nuestras vidas. Defender y apoyar la cultura de nuestra Semana Santa y a todos los que la conformáis es mi obligación como presidenta. Cuenta con nosotros. Diputación de Cádiz. Pasión por nuestras devociones. ¿Un cuarto de baño de ensueño? En Ducha Más te lo ponemos muy fácil. Somos especialistas en el cambio rápido de tu bañera por plato de ducha. Te ofrecemos la más completa variedad en accesorios, griferías, mobiliarios, sanitarios, azulejos, pavimentos y todo tipo de mamparas a medida. Presupuestos sin compromiso y la mejor financiación. Cosas que siempre has creído y que no eran verdad. Que tu ex iba a volver, que te comprarías una casa antes de los 30, que no tenías a ninguna persona con autismo cerca. Las personas autistas también estamos aquí. Y aquí, y aquí. Conócenos y apóyanos. Descubre más en diamundialautismo.com Macromática Gar Plus. Desde 1991, Macromática Gar Plus servicio a empresas. Nace con la vocación de ofrecer un servicio personalizado integral y ajustado a cada cliente, analizando sus necesidades y proyección. Venta y servicio técnico de informática, ofimática, fotocopiadoras y máquinas de oficina, TTV y registradoras para hostelería y comercios, mobiliario de oficina y hostelería, suministro de material de papelería y consumibles, reparación de ordenadores, máquinas de oficina, televisión y demás aparatos electrónicos, mantenimiento informático, instalaciones de redes informáticas. Nos encontramos en Avenida Puerta del Sur, edificio Puerta Bahía 1-3, 11.408 Jerez, 956 1442 78. TTV en esta tarde de Jueves Santo, tarde de Jueves Santo que ya tiene una primera noticia, la Hermandad de la Redención que tenía prevista hacer, iniciar su salida, pues a las 6 menos cuarto ha decidido no salir a la calle. Y tenemos notificación ya de la Veracruz ahora mismo, la Hermandad de la Santa Veracruz ha decidido no realizar esta acción de manutencia a la Santa Iglesia Catedral. Acaba de comunicarle a la Hermandad ahora mismo cuando son las 6 y 3 minutos de la tarde. Bueno, pues era la noticia que estábamos esperando de ahí de San Juan de los Caballeros, ahora es oficial, ahora ya se lo podemos decir, la Hermandad de la Veracruz tampoco va a salir a la calle. Por lo cual, bueno, las dos primeras cofradías que tenían que iniciar sus recorridos profesionales, que han decidido ya suspender sus salidas, además, lo decíamos un poco antes, hoy no tenía mucho sentido esperar una hora de margen, porque es que lo que viene después es peor incluso que lo que tenemos ahora, con lo cual no se iba a ganar nada. Bueno, pues no deja de ser significativo que la cofradía que antes se recogía la tarde del jueves santo, la de hoy, la de que es la de la Veracruz, que se recogía al filo de las 12 de la noche, que es la que supuestamente tendría que presentar menos riesgos para salir si deciden no salir, porque realmente es lo que habla de decir nuestro compañero Lebu, que la tarde está para cualquier cosa menos para estar con una cofradía en la calle. Bueno, pero tenemos dos confirmaciones. Las dos primeras, las dos que han dicho que no. Ahora tendremos que esperar ya hasta las 7 y 20, nos vamos a atrever a la siguiente hermandad, supuestamente en la calle, ¿no?, que es la hermandad de la oración en el huerto, y 7 y media lo harían lanzada humildad y paciencia, a las 8 menos 20 el mayor dolor. Así que, bueno, todavía nos queda ahora esperar a ver qué es lo que ocurre hace entonces. Tenemos una hora por delante de tertulia de jueves santo. Otros años hemos hecho casi una tertulia de resumen de Semana Santa, pero que este año realmente no tenemos nada que contar. No, el resumen de este año es agua, agua y más agua. Así que pocos resumen podemos hacer. Podemos estar hablando de una hora de lo mismo, o directamente poner un vídeo de otra actividad, porque esto es deprimente. Yo voy a plantear una cuestión, es que, bueno, creo que fue ayer la hermandad de Cristo de Burgos en Sevilla que comunicó con varias horas de antelación la decisión que había adoptado de no salir a la calle para que los hermanos no tuvieran... O sea, digamos, hemos venido comentando, bueno, se va cumpliendo el protocolo, el protocolo hay que cumplirlo hasta el último momento, y de hecho se ha ido cumpliendo y lo estamos viendo, corteo formado para salir. Cuando llega la hora, si no se puede salir, pues no se sale. Sí, pero Cristo de Burgos lo que planteó ayer, bueno, fue al anunciar que no iba a hacer su estación de penitencia, con varias horas de antelación, evitó a los hermanos que tuvieran que vestirse de nazareno y sí los convocó allí al templo a un, creo, un viacrucio, un acto penitencial, pero ya sin el hábito nazareno. Tengo comunicación también de una hermandad, creo que es el nazareno de Tocina, si no me equivoco, que procesiona en la madrugada, que también ha avisado ya para que los hermanos no tengan que ir revestidos del hábito, sino que, bueno, que vayan con trajes oscuros, medallas, etcétera, etcétera, para celebrar ese acto penitencial en el interior del templo. ¿Cómo veis este tipo de planteamientos cuando se sabe más o menos desde horas antes que no se va a salir? El hecho de decir, vamos a renunciar al rito y vamos a ir un poco a la práctica. Mira, yo, por ejemplo, tenemos ahora mismo por delante dos jornadas que son quizás diferentes, ¿no? Este jueves santo, como habíamos dicho antes, con ese 40%, hasta las 12 de la noche, todavía es verdad que algunas de las hermanas del centro podrían jugársela y salir a la calle, la madrugada parece que ya es imposible, en la madrugada viene una cantidad de lluvia ingente, viento, estamos en el arte amarilla, yo creo que las hermandades de la madrugada, a mí no me extrañaría que alguna no llegase el mensaje de que suspende ya su estación de penitencia, más que nada porque la noche es complicada. Mira, seguimos al hilo, ¿no? La hermandad de Pasión de Sevilla, que procesiona hoy jueves santo, a las 3 de la tarde, creo que sobre las 3 de la tarde, ha comunicado que no va a hacer estación de penitencia y ha convocado a los hermanos a la celebración de la Santa Misa, vespertina de la Cena del Señor, etcétera, etcétera, y bueno, en fin, pero se les invita ya a que acudan, pero ya sin vestir el hábito nazario en una cofradía, que creo que sale al filo de las 8 de la tarde. No, no es lo mismo, quizás la palabra simular no es la más adecuada, pero acuerdas del año 2021, cuando hubo cofradía, yo recuerdo perfectamente la mía del santo crucifijo, cuando acudimos por la madrugada para celebrar el vía cruce del Señor de traje y corbata, y bueno... Sí, pero en aquella ocasión es que no había estaciones de penitencia por el tema de la pandemia. Efectivamente, pero que ya digamos que se utilizó esa fórmula de no ir con la túnica, evidentemente, pero no tiene sentido, y sí de hacer un culto interno dentro de la iglesia con tu titular. El culto interno yo entiendo que lo hacen las cofradías revestidos del hábito nazario, eso cuando no se sale, eso lo vemos además todos los días. El caso es si más o menos, hombre, ¿se tiene idea que no va a salir? Si se puede ahorrar uno de ponerse la túnica. Estamos viendo efectivamente... No solo ponerte la túnica, Juanma, sino ponerte la túnica, ir desde tu casa o desde donde te vistas, con el consiguiente riesgo de que te mojes, ir hasta la iglesia de turno, la que te toque, mojarte por el camino, y después hacer el acto piadoso, el vía cruce, la oración, lo que toque, y mojado, y volverte de nuevo a tu casa con la posibilidad o no de que te vuelva a llover otra vez. Con la fatiga y con el traje y con el paraguas, que no pasa nada. Efectivamente, un acereno con paraguas no lo veo, pero alguien con traje paraguas es lo normal, entonces yo creo que como fórmula no estaría mal, ayer vimos un nazareno de la amargura con un plástico en el camionote, no sé si me invito esas fotos con ellos. No, no sé, no. ¿No me lo he invito? Hay un nazareno que valora ciertamente su patrimonio. Exactamente, era como una pieza de plástico triangular que llevaba puesta encima del camionote de terciopelo. O con los antifaces de terciopelo. Es un minero, eh. Son un minero, eh. Cuidado, los que tenemos ese tipo de hábitos lo sabemos, somos conscientes de ello. Hombre, pero es un debate que se puede plantear porque ya lo estamos viendo, lo vimos ayer, la... Es que estoy enseñando ahora mismo la foto, ustedes no lo están viendo en pantalla. Se lo pasa, compañero Antonio. Venga, voy a enseñar la foto, porque está rulando por redes sociales. Pero pasa la compañera Antonio, no lo vemos en la presentación. Bueno, la hermandad es que... Estamos hablando de la hermandad de Cristoburgo, estamos hablando de la hermandad de Pasión, que son cofradías de Sevilla de muchas soleras. O sea, que no estamos hablando de cualquier cofradía. Estamos hablando de eso que comentaba, que me llegaba también del nazareno de Tocina de la madrugada. O sea, que ya es un... Que viendo casos como este, que no es similar a los de otros años, porque otros años, lo estábamos comentando antes fuera de micrófono, cuando estábamos en publicidad, ¿no? Otros años era, bueno, un frente nuboso que pasaba, la cola del frente que terminaba de pasar, venían nubes, venían... Claro, aquí estamos, llevamos desde... No sabemos ya cuántos días sin ver el sol, realmente. Incluso recuerdo el sábado de Pasión, que salió la hermandad de la entrega. Es cierto que no llovió. Aquellos recordamos el tema de la calima. Estaba gris. Pero estaba absolutamente un gris plomizo. Llevamos días sin ver el sol por aquí. Al rato no nos ha aparecido, pero vamos muy fugazmente. Con lo cual, no estamos hablando de una posibilidad... Ahí lo tenemos. Ahí tenemos los votos. El nazareno que valora su patrimonio. Oye, me parece bien una fórmula que no había explotado nunca nadie, ¿eh? O sea, es que lo que hablábamos antes, y sobre todo de cara a esta... de agua, es que se estropea. Pero se estropea. Mira, ahí estamos viendo más de cerca. No sé exactamente de dónde lo ha sacado este plástico. Lo mismo es de los que traen en los supermercados para meter paraguas, ¿no? De estos que son triunfales. No, no, no. No son grandes. Bravo, como los patentes se hace de oro, ¿eh? Oye, yo es la primera vez que lo veo. Se nos está escapando la foto. Ahí no tenemos ni idea. Esta semana santa hemos visto esto, aparte... Sí, pero para que vea, Oce Manuel, que no estamos hablando de... Dice, ¿sabes que ha caído un chaparrón que nadie esperaba? Lo esperaba todo el mundo, incluso el nazareno, que ha salido ya de su casa preparado. Correcto, es verdad. Ha dicho, voy a ir, pero nos vamos a preparar, ¿no? Porque sabes que me voy a mojar por la calle. Hemos visto esa imagen, hemos visto la imagen del señor de pasión con esa capa, ese chubasquero de la Policía Nacional. Hemos visto también en redes, como decía antes Juanma, la imagen de un cautivo con un impermeable de Mickey Mouse puesto que le haya dado un espectador corriendo. Sí, te lo voy a buscar, lo voy a pasar para que lo suba Antonio, porque la verdad es que es gracioso. Un impermeable de una tienda de estas de chinos y lo primero que pilla la hermandad es un impermeable de Mickey Mouse transparente y se lo ponen al señor para que no se mojero. Ahí tenemos ya otro punto de conexión, la iglesia de Santo Domingo, de ahí tiene que salir la hermandad del huerto, o tendría que salir en condiciones normales, al filo de las 7 y 20 de la tarde. Falta todavía algo más de una hora para que se produzca esa salida, pero vemos como, bueno, como en todos los casos, pues se va cumpliendo un poco el protocolo y van llegando los hermanos en Nazareno para prepararse ya para la salida profesional. Igual que han hecho en la redención, igual que han hecho también en la Veracruz, que son las dos cofradías que hasta ahora de la tarde ya han comunicado en firme su decisión de no salir a la calle. Además, no ha sido necesario esperar ni un minuto más, entre otras cosas porque no tenía sentido, dado que la jornada va a ir empeorando en lo meteorológico conforme vayan avanzando las horas. Bueno, ahora tenemos todavía ahí cuatro hermandades en vistas de decidir si salen o no salen. Todavía queda un rato, son las 6 y cuarto. Bueno, hasta dentro de una hora por lo menos nos vamos a tener a la oración en el huerto. Esos son los primeros hermanos nazarenos, entendemos, que están llegando ya al templo de Santo Domingo. Y, bueno, pues tendrán que estar allí con esa antelación suficiente. En principio entendemos que, bueno, para preparar la estación de penitencia ya veremos si después pueden realizarla, no pueden realizarla, si salen las demás hermandades. Es que también todo esto tiene mucho, vamos a decir, muchas aristas, ¿no? Porque, por ejemplo, el huerto, lo mismo del huerto, le interesa que no salgan las hermandades de después para bajar de Catedral y subir José Luis X directamente a Tornería y recogerse a lo mejor una hora antes y librarse de la lluvia. Es que, claro, son muchas cosas. Si empezamos a ahogar, digamos, a este tipo de hipótesis podemos plantear cualquier cosa. Lo que podemos terminar es volviendo más locos todavía los cofrades del huerto, ¿no? Pero sí es cierto, y lo hemos dicho antes en jornadas anteriores, porque todas las jornadas de esta Semana Santa son exactamente iguales, que sí es cierto que cuantas menos hermandades haya en la calle más fácil es maniobrar con una cofradía. Evidentemente, porque puedes cambiar recorridos a última hora, porque, por ejemplo, en el caso del huerto, el huerto vuelve por la Alameda Vieja, después toma Pozuelo, Letrado, Pozuelo, Letrado, Pozuelo, La Torre, creo que Pozuelo, Letrado. Y esa vuelta, si no tuviese cofradía por detrás, se la puede ahorrar y subir directamente a José Luis X y quedarse a lo mejor una hora de en medio de recorrido. Claro, lo que ayer pensábamos que iba a hacer la tragedia cuando llega con el cortejo a José Luis X muchos pensábamos que no iba a subir a Catedral, sino que directamente cogería Barranco hacia San Lucas, sin embargo, deciden ir a la Catedral y hubo ese corte, que aparecía dos cofradías, como bien decís, y parece que en teoría es más fácil que con una cofradía solo a la calle nos adecuemos al espacio, pero ayer no pasó eso. Ayer en una sola cofradía el cortejo se rompe varias veces. Voy a plantear una cosa... Bueno, a plantear una cosa... Vamos a plantear porque tenemos una hora para plantear. Sí, no, ya, como ponernos a plantear. ¿Hasta qué punto puede la unión de hermandades, vamos a decir, lo mismo estoy planteando una locura, obligar a una cofradía a pasar por carrera oficial? ¿Cómo el escenario? Hombre, ayer las tres caídas, siendo la única, no puede haber cogido Plaza Belén para abajo, arranco, llegar a la catedral, a la aceptación de impidencia y volver. Es lo que yo he dicho antes. Es mi impresión. ¿La demanda del avanzado no puede salir del Carmen, bajar José Luis Díez, llegar a la catedral y volverse? Que eso en una hora, dos horas, como mucho tiene elito. Yo creo que eso no se puede hacer. Ya, imagino que no se puede hacer, pero en un momento así más extraordinario, vamos a decir, no se podría dar el permiso de decir, usted quiere hacer estación de impidencia en la catedral. Vale, vaya a la catedral porque a mí no me ha corto y vuelva. Y que voy a romper una lanza por los abonados de los parques. No, claro, evidentemente. ¿Qué pasa con el que está esperando? Claro, claro, no. Porque hemos visto, hasta ahora hemos visto, como, además, recuerdo, no voy a decir que Cofradía era porque, como no lo tengo ahora mismo con seguridad, no lo voy a decir a ver si vamos a meter la patada. Recuerdo de llegar a la plaza de la Asunción y no bajar hacia la catedral, sino meterse buscando la plaza Platero. O sea, abandonar... La piedad, ¿no? ¿No fue la piedad? Ya estás tú nombrando Cofradía. Sí, sí, pero ahora... No, creo que la hermandad de la piedad lo propuso. Sí, pero no llego a hacer que... No llego a hacerlo. Pero no era por la inclemencia de tiempo, sino era por aquellos problemas que tenía la hermandad de la piedad el viernes, la tarde-noche ya del viernes santo. Pero en caso, digamos, de lluvia, yo creo recordar alguna Cofradía que ha llegado a la plaza de la Asunción y ha dicho, bueno, entre bajar a la catedral e irnos a casa, nos vamos a casa que nos coge mejor. Eso sí recuerdo, salir de la catedral. O sea, salir, abandonar la carrera oficial sin completarla. O sea, pero eso de directamente ir a la catedral por otro camino sin hacer la carrera oficial, yo no lo recuerdo y no sé si estará o no estará contemplado. La verdad es que creo que no tenemos antecedentes al respecto, pero a ver, hay hermandades, por ejemplo, como las tres cajitas, que si ayer hubiera ido directamente a la catedral y hubiera vuelto, no hubiera pasado nada. Y hermandades del centro, como el mayor dolor o la avanzada, que están muy cerca de la catedral, podrían ir a hacer su estación de presencia y volver y no... Pero yo entiendo que tienes que pasar por el parquillo. Ya, 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 entiendo que sí. Entiendo, no sé si lo que dudo exista escrito o no está escrito. Claro, es que yo creo que no existen antecedentes al respecto. No lo sé. Incluso, bueno, yo recuerdo que algún año se llegó a plantear que el huerto saliese por la puerta del Azulejo del Rocío y entrase en el ladro directamente y se saltara, digamos, el parquillo, que entrase, digamos, por el palacio del Marqués de Domén. O sea, que aquí se han propuesto siempre muchas cosas, pero no sé si la unión de hermandades eso lo llega a contemplar en algún momento. Como decimos, estamos en un escenario muy, muy, muy extraordinario. Y no sé si eso sería factible o no sería factible. Si alguien del Consejo de la Unión de Hermandades nos está viendo y nos puede poner un mensaje para confirmarnos si eso se puede o no se puede hacer, y nosotros, pues, encantados de recibirlo y comentarlo. Ahí estamos viendo los hermanos del cortejo nazareno del huerto, que lo vemos ahí fuera de Santo Domingo. Creo que es porque todavía no han debido terminar los oficios en el interior del templo. Por eso, por lo que entiendo, están ahí fuera, porque si no lo lógico es que hubieran accedido al interior en lugar de estar ahí en la calle. Que quizás, antes hablábamos de la posibilidad de, bueno, que no se le veía mucho sentido a lo de retrasar la hora de salida, por aquello de que conforme vayan avanzando la hora, va peor el tiempo. El domingo de Ramos, en las vísperas, se llegó a plantear aquello de adelantar un poco la jornada. Sí, hoy no se podía haber planteado esa opción, por el tema de los oficios. Exactamente. Hay templos donde los oficios empiezan a una hora temprana y se pisan con la salida proteccional. Yo, llegando a este punto, yo... Nadie ha hablado de los abonados de Palco. Tú has antes comentado que, bueno, que modificó un itinerario, hay que contar también con el usuario de Palco, porque, bueno... Bueno, no le íbamos a preguntar, pero vamos, que lo normal es que entre por el parquillo la confladía, que es lo que pone aquí, no lo que va a hacer. Otra cosa es que se tenga que ir. Ayer, sin ir más lejos, mi trabajo me decía un... un buen hombre, un señor mayor, si yo con una pensión que cobro de 800 euros al mes y me he gastado 450 euros en el Palco, para no ver nada, tiene guasa la cosa, efectivamente. Tiene guasa la cosa, porque aquí nos acordamos de esto, cuando llegan estas inclemencias meteorológicas, nos acordamos, bueno, pues del carrito de las chuches, del que antes hablábamos, del hosteero que contrata personal, que amplía la terraza, que se hacen compras para atender a mucho más público y también está el tema de los palcos, que evidentemente este año hay usuarios de palcos que no se... si todo se cumple, pues no se van a poder ni sentar en el palco que tanto trabajito les cuesta solventar. Ya, pero bueno, en definitiva, eso es algo que es inevitable, ¿no? Y que no tiene culpa al consejo. Que no tiene culpa a nadie. Como tú tienes edad y tú verías el 123 cuando pequeñito, tú recuerdas aquello de una vez se gana y otras veces se pierde. Evidentemente. Y esta vez se ha perdido. Y esta vez se ha perdido. Esta vez es un desastre. Esta vez, que buena... Ya no me acuerdo, es una calabaza, ¿no? Es lo que te quedaba... La calabaza, la Ruperta... La Ruperta esa que era... Incluso la Botilde. Esa era buena o mala, yo ya ahí no llego. Incluso la Botilde. Pero bueno, que eso, que en fin, ahí están los palcos. Es que yo creo que hay palcos que ni se han montado en todas las semanas, ¿eh? Digo la silla, los palcos, la estructura silla, digo la silla. Incluso al final, el Consejo, ante la gran demanda de palcos que hubo, montó, aprise corriendo, la semana de pasión, varios palcos en la calle de visitación. Porque había listas de espera y había gente con, bueno, que me solicitaba palcos y al final, bueno, ni siquiera van a hacer falta esos últimos palcos montados. Yo me pregunto qué vamos a estar haciendo aquí hablando del tiempo hasta las 7 y 20 de la tarde hasta que sepamos algo de lo que va a hacer la hermandad del huerto siempre y cuando el huerto no solicite tiempo porque entonces nos veríamos... Los tiempos no van a solicitar. No, no tiene sentido. No tiene sentido, pero bueno. Cuanto más tiempo se solicite es peor. O sea, no tiene todo sentido en esta tarde. Al final, tanta prisa por montar los palcos que por este que no se van a montar. Y si no se hubiesen montado los palcos tallos tampoco se hubiese enterado nadie. Lo que sí, hablamos del carrito, o sea, de todas las inversiones que se hacen en Semana Santa porque hay una actividad económica lógicamente fuerte. El tema del turismo también es un auténtico varapalo esta Semana Santa porque se han anulado cantidad de reservas. Quería leer el otro día alrededor del 10% de reservas que se habían anulado a última hora. Mira, tengo un precedente de lo que... Estaba buscando cosas porque a mí me sonaba... ¿Recordáis en 2022 la hermandad de la SED se refugia en San Juan de Letrán cuando está llegando en Carrera Oficial? Correcto. Estábamos allí en directo. Claro. Yo tenía el recuerdo y no sabía si era cierto o no y lo he buscado en el Twitter de la hermandad me he ido hasta 2022 y la hermandad cuando sale de San Juan de Letrán se incorpora a Carrera Oficial por el monumento a las cofradías. Es decir, se salta toda la zona de Plaza Ladro, Palacio Domés y a la hermandad de Cristina. O sea, hay un precedente. Hay precedentes de hermandades que se saltan trozos de la carrera oficial. Por eso decía yo, digo, no me parecería descaballado que alguna hermandad diga, mira, yo quiero llegar a la catedral pero por otro sitio que no me obligue a dar toda la vuelta entera. Por ejemplo, Redención podría haber tirado perfectamente Calla Llega de la Forbera y haber cortado directamente por el monumento a las cofradías en dirección Calla Larga. Tenemos precedentes. es que yo recordaba que la sed hizo eso pero no lo sabía seguro entonces no lo iba a comentar. Pero de hecho, bueno, tenemos aquí la foto del Santísimo Cristo de la Sed entrando por el monumento de las cofradías a la carrera oficial. Esta imagen tampoco tiene mucho sentido, ¿verdad? La de los nazarenos agolpados en... Bueno, pero lo que comentábamos es que dentro se están celebrando los oficios que vemos gente saliendo de alguna forma, ¿no? Tú no puedes tener a los hermanos ahí esperando a que... No sé. ¿Cómo empieza a llover ahora, verás? Es que exactamente, el mes de ti empieza a llover ahora. Y están todas estas criaturas con las túnicas ahí esperando a que terminen los oficios cuando... Bueno, es una complicación más que tiene el juevesanto que es un día peculiar, un poco singular por eso de los oficios. De hecho, por eso es el día que las cofradías salen más tarde. Sí. Pues la primera en Parquillo era a las siete y media que es alrededor de hora y media más tarde de lo que suele ser habitual. Ahí ven el ambiente un poco que hay en la calle y decía Juan Manuel el tema del impacto que tiene todo esto la meteorología en las reservas hoteleras, las reservas de hoteles que habíamos leído en estos últimos días que habían caído alrededor de no sé si era un 10 o un 11% la gente tiene puede cancelar hasta el último momento de prenotaciones puede cancelar casi hasta el último momento o 24 horas antes y en vista de los partes que había mucha gente que ha cancelado reservas que tenía y eso se nota y además se va a notar sobre todo a partir de hoy que son un poco los días de mayor ocupación hoteleras. Sí, sobre todo los días de fiesta porque nosotros vivimos la Semana Santa del Domingo de Ramos y muchos sitios los que prácticamente son los de Cerebra jueves y viernes santo con confradías en la calle pero bueno yo entiendo que es un escenario normal el que venga de otro punto de España y diga yo voy a ir para Jerepa no ver nada como es que es mi casa para ver yo que es mi casa no hay confradías no se puede ir a la playa y tampoco te puedes pasear porque no estás en el tiempo lo invita a ellos nos quedamos en casa lo mismo en Baracaldo puede ver algo sale alguna confradía allí en el País Vasco seguro con menos lluvia que aquí seguramente bueno es que el otro día estaba hablando con alguien y me decía que por la parte norte no estaba mal bueno mi suegra es gallega ellos son olensanos y el domingo se dio la burguita olense creo recordar no me haga mucho caso pero ahora lo voy a confirmar pero que evidentemente no está haciendo lo frío que está haciendo aquí ni la lluvia o sea tiene bemoles la cosa es lo que nos ha tocado este año que vamos a hacer es que no mira el movimiento de las cobradías por ahí entró la sede ahí está la gente esperando mucha gente que se sienta ahí a esperar a ver si viene algo pues de momento bueno de momento no va a venir nada por lo menos hasta las 7 y 20 de la tarde falta casi una hora para que inicie su salida la hermandad del huerto si es que llega a iniciarla nosotros a esta hora lo que vamos a hacer es un pequeño alto para la publicidad nos marchamos de nuevo y en un par de minutos pues volvemos aquí continuamos en esta tertulia esperando a ver que termina de dar de sí este jueves santo que de momento sí y reitero por si se ha incorporado ahora tanto la hermandad de la veracruz como la hermandad de la redención han decidido no hacer esta acción de penitencia estamos pendientes del resto pendientes de la hermandad del huerto de la lanzada humildad y paciencia y de la hermandad del mayor dolor a las que les queda pues prácticamente una hora para adoptar ya una decisión definitiva nosotros lo que hacemos es eso nos marchamos a publicidad y en un par de minutos estamos aquí de nuevo en clínica veterinaria jerez contamos con todo lo que necesitéis para vuestras mascotas fabián expertón doctor veterinario desde hace 20 años y especializado en cirugía os ofrece sus servicios con la mejor atención y profesionalidad en clínica veterinaria jerez disponemos de un equipo de veterinarios y material de última generación para proporcionar los mejores cuidados a vuestros animales con todo el cariño que se merecen ofrecemos además servicio de peluquería a cargo de Inmaculada Altar para poner a sus mascotas más bellas todavía clínica veterinaria jerez os esperamos en Barriada San Joaquín avenida de Sudamérica junto a la clínica Los Álamos jerez de la frontera Los retablos la imaginería los pasos tronos y archivos históricos son el objetivo principal de las termitas y la carcoma en Anticímex tenemos más de 85 años de experiencia en tratamientos de madera 100% efectivos y sin tóxicos para acabar con la totalidad de la plaga protege el patrimonio de tu cofradía con Anticímex Andalucía En DistriPapel puede encontrar más de 30.000 artículos de papelería y material de oficina en general con un importante ahorro para empresas profesionales y particulares marcas de calidad a precios asequibles En DistriPapel disponemos de todo en consumibles de oficina e informática impresos sellos de caucho vestuario de trabajo productos de embalaje y almacenaje y todo con una atención personal y eficiente de la plaga I know a place that will break you into a thousand pieces Stay away from them Stay away from Lorca Paco and Picasso Don't ask about Lola Ay Caballo Grande Ay Dolor Nieve But in spite of everything it occurs to you to visit Andalucía Don't say I didn't warn you Be careful of the Andalusian Cross Hola Soy Agustín Alcolea ¿Tienes que hacer reforma en tu casa? Cuenta con nosotros Si es así te regalamos los alicatados y las solerías Te esperamos en nuestras instalaciones Agustín Alcolea en calle Batallones en calle Batallones de Marina 2 y 4 solucionamos todo lo que necesitas para tu casa Materiales Agustín Alcolea tu tienda de construcción para todo ¿Buscas la mejor fusión entre aislamiento ahorro energético y calidad? Con Hogarven es posible nuestra ventana de termofibra permite un aislamiento completo en las viviendas tanto térmico como acústico estamos en Jerez y Puerto de Santa María llámanos al 956-9254-52 o entra en hogarven.es Hogarven tu fábrica de ventanas Nuevo Deporte Jerezano Artículos de caza pesca y deportes en general tramitamos y renovamos su licencia de armas contamos con taller propio de reparaciones en nuestra armería encontrará una amplia gama en escopetas rifles carabinas además de munición y cartuchería en época de veda abrimos los sábados por la tarde Nuevo Deporte Jerezano estamos en Avenida Ingeniero Ángel Mayo Edificio Las Adelfas Número 10 La provincia que nos legaron nuestras madres y nuestros padres son el reflejo de tus devociones y costumbres que se han ido heretando con el paso de los siglos hasta llegar a nuestros días todos y todas somos guardianes de la tradición centenaria que genera la satisfacción de disfrutar de un legado cultural y patrimonial donde la fe y la pasión son el motor de nuestras vidas Diputación de Cali pasión por nuestras devociones Madict Escuela de Vida en Jerez de la Frontera Asesoría y tratamiento de las adicciones En Madict disponemos del mejor tratamiento para que nuestros clientes superen las adicciones que les absorben de su vida diaria Seguimos a cada cliente específicamente y con un tratamiento personalizado teniendo en cuenta su entorno personal social y familiar Disponemos de un amplio equipo de profesionales con una gran experiencia en el sector Posibilidad de ingreso en el mejor centro de desintoxicación de España Damos respuesta a su consulta en un plazo máximo de 48 horas en una primera visita gratuita Andalusia I know a place that will break you into a thousand pieces Stay away from them Stay away from Lorca Paco and Picasso Don't ask about Lola Ay Caballo Grande Un cuarto de baño de ensueño En Ducha Más te lo ponemos muy fácil Somos especialistas en el cambio rápido de tu bañera por plato de ducha Te ofrecemos la más completa variedad en accesorios Griferías, mobiliarios, sanitarios, azulejos, pavimentos y todo tipo de mamparas a medida Presupuestos sin compromiso y la mejor financiación Centro Médico Monte Alto tiene algo que contarte Gestionamos accidentes de tráfico Renovamos todo tipo de carnets, entre ellos el A y el B por solo 44,90 euros Y expedimos también cualquier certificado que necesites No dejes de adquirir nuestros bonos de 10 sesiones de fisioterapia por solo 100 euros Hola, soy Eduardo García, todo mi equipo y yo te esperamos en Centro Médico Monte Alto Centro Médico Monte Alto, Avenida de Lebrija, Jerez Don Colchón, estamos en Jerez Polígono Guadalquivir, junto a la Casa de la Chimenea Telefono 956-9751-82 Su tienda de descanso donde encontrará colchones, sofás, canapés y almohadas Aproveche nuestros grandes descuentos y entrega Montaje gratis a domicilio Financiación sin intereses a su medida Don Colchón 956-9751-82 Para dormir como un campeón, compren Don Colchón Un campeón, comprens y almohadas Continuamos en directo, pasan 34 minutos de las 6 de la tarde Tarde de Jueves Santo que la estamos llevando en directo en 7 Televisión Una tarde de Jueves Santo que nos ha dejado ya las dos primeras noticias Las hermandades de la Redención y la hermandad de la Veracruz Que han decidido suspender sus estaciones de penitencia Han decidido no hacerse a las calles de Jerez en este año En esta Semana Santa tan desafortunada de 2024 que estamos viviendo La siguiente hermandad en salir a la calle Si todo transcurre con normalidad Es la hermandad del huerto Que tiene que iniciar su salida procesional a las 7 y 20 de la tarde A las 7 y media tienen que salir Tendrían que salir las hermandades de la lanzada y humildad y paciencia Y a las 8 menos 20 Pues tendría que hacer lo propio también la hermandad del mayor dolor En una franja de 20 minutos Pues tendremos la resolución definitiva de esta jornada de Jueves Santo Eso sí, para que salga la hermandad del huerto Tendrán que entrar los nazarenos Que los vemos todavía ahí en la puerta Para salir hay que entrar antes Ahí están todavía No sabemos si ya al fondo que está la puerta abierta Ya están empezando a entrar, no lo sé Ahora es cuando se está comenzando a entrar Cuando se ha desalobado el templo La celebración de los oficios del Jueves Santo Que marcan un poco también esta jornada No nos olvidemos que hoy comienza el triduo sacro Al final, bueno, lo realmente importante de todo esto, ¿no? Al final, los oficios del Jueves Santo, del Bienes Santo Al final es lo que le da sentido a todo esto A nosotros lo más que nos importa, me parece Los pasitos en la calle Pero bueno, que detrás de todo esto hay muchas más historias Y para eso José Manuel no llueve Dentro de los templos no llueve Digo, por mucha gente que se apena tanto De que sus imágenes no salgan Que en el interior de los templos no llueve Bueno, pero esto ya tenemos Eso suele ocurrir también con los días de culto El resto del año de cada corporación de nuestra ciudad Sin ir más lejos, el día más importante En la vida de... Mire, tenemos, hombre, tenemos un sonido La banda de música, Pedro Álvarez Hidalgo de Puerto Real Vamos a escuchar ese sonido Bueno, pues ahí estaba el pasacalle de la banda de música Pedro Álvarez Hidalgo Que llega una vez más de Puerto Real Para acompañar a la Virgen de la Confortación Y el aplauso del público que está esperando El público está deseando aplaudir cualquier cosa ¿Han visto? No se ha hablado del 1-2-3 Que antes hablábamos del 1-2-3 Que va a ser el Ruperto por ahí Que hablamos, decíamos que el día más importante Desde el punto de vista Para el día de una hermandad Es el día de la función principal de instituto Y ese día realmente las hermandades No colgan el cartel de aforo completo Y se ha hecho de, bueno, de días que son importantes Para la hermandad Y los hermanos, días de quinario, por ejemplo Donde los hermanos no participan masivamente Incluso también hermanos en la puerta Departiendo, charlando, fumando Y no participan en el día a día del quinario O de la función principal Entonces, no es de extrañar ni mucho menos Que los días grandes de la Semana Santa Como es el día de hoy Pues el día del amor fraterno Pues no sea masiva La asistencia de hermanos A los oficios del jueves santo Yo sigo pensando lo mismo Que estaba diciendo antes ¿Será posible que el huerto salga Y cinco escuelas ya aquí en carrera oficial Y ya está? Tú se dejo el rum rum ahí en la cabeza Hombre, yo es que entiendo Que si queremos que haya cofradías en la calle Lo mismo hay que poner facilidades En momentos extraordinarios de este estilo ¿No? ¿O qué? No sé O sea Hay un momento hay que dar más facilidad A los nazarenos para que entiendan todos Eso va a empezar Van a entrar al templo Yo no Esta Semana Santa Luego esta Semana Santa No la hemos visto Mira, otro elemento importante El de los tres paquetes de viento duros En este caso no sé cómo será Al cambio en euro Pero Y ya por lo menos que no dan nada 60 céntimos Hombre, algo hay, ¿no? Un paquete de chicle Algo No sé Hablábamos del viento Pero vamos Que el cielo No, no El cielo está igual El cielo está igual Pero no llueve Que al fin y al cabo Se cumple una vez más Lo que decía Javier Salado Y que decía Los partes meteorológicos Y que bueno Que las previsiones Están cumpliendo En su inmensa mayoría No fallan demasiado La verdad es que Ganas de cofradía ahí, ¿eh? Porque Que haya gente Esperando Va a salir a una cofradía Con la tarde como está Que está para ponerse en casa A ver Netflix O cualquier otra cosa O 7 TV O 7 TV También es verdad Pero 7 TV Lo que van a ver Es a tres personas hablando del tiempo Desde hace una semana Sin Y sin ser meternos Ni nada Exactamente Bueno, ahí tenemos ya Ha llegado La banda de música Pedro Álvarez Hidalgo De Puerto Real Que lleva ya varios años Acompañando a la Virgen de la Confortación No hemos visto todavía Imaginamos que llegará Un poquillo más tarde La banda de cornetas y tambores De la coronación de Campillo Que llega desde Málaga Que creo que se estrena hoy Este año Aquí en la Hermandad del Opuesto Sí, se estrena En la Hermandad del Opuesto Y va a tocar el lunes santo En la Hermandad de la Sed De hecho Os acordáis que vimos A los músicos allí en la puerta Con esos capotes puestos Con aquellos capotes impermeables Exactamente Que no se han llegado a estrenar Eh... Veremos No, el capote es sin estrenar No, el capote sí La banda de traves del señor Pero el capote se estrenó Porque lo mismo allí Además estaba allí Yo estaba allí No sé si se me notará en la voz Que estoy un poquito resfriado Por culpa de todas las mojadas Que llevo hasta ahora Al irlo de lo que tú aportabas antes Un mensaje de WhatsApp Un buen amigo De la Hermandad del Prendimiento De Carlos Que dice Buenas tardes Aparicio Fue mi hermandad del Prendimiento La que en Plaza de la Asunción Abandonó la carrera oficial En dirección al templo Por calle Chapinería Feliz día del amor fraterno Yo no quería decir Porque no recordaba exactamente La hermandad Pero si no recordaba Que alguna hermandad Había salido por ahí Eh... No había bajado José Luis Díaz Hacia la catedral Sino que directamente Había puesto rumbo A su casa Pues ahí tienes Otro procedente Antes hablabas tú De la borrilla de Orense Cuando imaginamos La borrilla de Orense Imaginamos algo Gris Castellano Castellano No, gris Sobre todo Orense Flangelándose los nazarenos No, no Y sobre todo Un clima lluvioso Lluyendo a males No prácticamente Creo que tiene por ahí El compañero Antonio No sé si tiene alguna foto De la borrilla de Orense De este año Si es así Pues la podemos poner Ahí lo tienes Borrilla de Orense Este año Y creo que se veía El cielo completamente azul Ahí creo que está recortada La foto Pero creo que se ve El cielo completamente Azul Completamente despejado Fíjense ustedes Lo que son las cosas Le hemos dado Gente que dice Que le hemos dado La vuelta al mapa Estamos aquí Con el tiempo Con el tiempo de allí Con el tiempo del norte Bueno Nos ha tocado este año Pasar por esta Por esta experiencia Son cofrades De Orense Has visto la cantidad De público que había Lleva agulla y todo Agulla y agulla Cangredito Cangredito Bueno pues ahí Seguimos viendo La cola de Nazareno Papeleta en mano Papeleta de sitio en mano A expensas de poder Entrar en el interior Del convento dominico Nos tenemos que acordar Cuando vemos Este cortejo nazareno Siempre de un nazareno Que sacaba Siempre era el primero En presentarse Allí en Santo Domingo A sacar su papeleta De sitio Bueno Recordado a Manolito ¿Manolito el huerto ya? No Manolito el del huerto Bueno perdón Manolito el del huerto El de Emilio He mezclado personajes Pues sí Persona entrañable Y Que marcó Un hito ¿No? En la hermandad Querido por muchos Cofrades No solo del huerto Sino de cualquier hermandad De la ciudad Emilio y Manolito Dos cofrades Históricos De 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 la ciudad Que llegaron a ser también Protagonistas De algún que otro pregón Emilio era del mayor dolor Que no recordaba ¿No? No, Emilio era del nazareno ¿Y no era del mayor dolor también? No Yo lo recuerdo con su guante blanco Delante de la cruz de guía Delante de la cruz de guía Exactamente Era inconfundible Veías una cruz de guía Y veías por delante a Emilio Igual que ahora abres el plano Y veías una serie de personajes Antes ponías el plano Y veías a Emilio el guardia Eso era Salían todas las fotografías Salían todas las imágenes Emilio Delante de la cruz de guía Siempre Siempre delante Delante de la primera cruz de guía Que pasaba por la carrera Pero no tiene una calle En general con su nombre Mientras que Manuel Mesa Manolito del Huerto Si tiene una calle Con su nombre En la calle que cruza Zaragoza Con Con calle Circo Efectivamente Ahí junto a la plaza Tiene una calle A nombre de Manuel Mesa Bueno acordamos Lógicamente de Manuel Mesa Cuando vemos Esos hermanos Nazarenos Haciendo fila Haciendo cola Para entrar en Santo Domingo Bueno a la izquierda Tenemos ya La Basílica del Carmen Es el plano De la Basílica del Carmen De ahí tiene que salir La hermandad De la lanzada Tiene que hacerlo A las siete y media De la tarde No sabemos Bueno Que decisión Se adoptará ahí Es una hermandad Además que está Celebrando su 75 aniversario Que tiene una salida Extraordinaria Programada Creo recordar Para el mes de junio 8 de junio Si no me equivoco Junio por ahí Salida programada Para el 75 aniversario Vamos a tener A Santísimo Cristo De la lanzada En la calle Que además Creo que va a ir Acompañando Por corretas y tambores Creo que es la primera vez Que va a ocurrir eso En la historia Va a la catedral Va con Creo que hacia la catedral Va con la banda Que la acompaña normalmente Que es la banda Del Carmen de Prado del Rey Que también es una de las bandas Históricas De la Semana Santa de Jerez Y creo que de vuelta Venía acompañado Por la Centuria Macarena Eso es Eso como se dice Eso va a ser un tema Hablando en lenguaje Esas son las historias Que después crean precedentes Y dice la gente Siempre con corretas y tambores O sea No sabemos si a partir de junio A la Junta de Gobierno Le gusta la idea Y no cambian Cambian el estilo De la cofradía en la calle O es algo simplemente Extraordinario Porque además Yo creo que El acompañamiento De banda de música Ha quedado ahí Muy bien encajado Y además Le da una personalidad propia A la cofradía La distingue Desde luego Del resto Es que por cierto Vamos a Hablar de un temita Porque Estaba preguntando yo por aquí A un amigo Está en la Junta de Gobierno De la De la oración en el huerto A ver por si Había algún tipo de Navidad Me ha dicho que a las 7 de la tarde Se reúne La Junta de Gobierno O sea unos 20 minutos Antes de la salida Se va a reunir La Junta de Gobierno De la oración en el huerto Lo digo porque Están empezando a ver Por ahí por redes sociales Ya sabemos que En estos días así De incertumbres de lluvia A todo el mundo le gusta Marcarse el tanto Y ya he visto por ahí Gente diciendo que El huerto va a salir Antes de tiempo a la calle Que si no sé qué Que si no sé cuánto Bueno vamos a esperar Las decisiones oficiales Vamos a esperar Los comunicados De las hermandades De la Unión de Hermandades Para darle oficialidad A lo que A lo que sea Porque como decimos Ya hay por ahí Un mensaje rulando De que el huerto Estaría planteándose Adelantar su salida Y lo que sabemos Desde dentro de la Junta de Gobierno Es que hasta las 7 No se van a reunir Es decir Es que todavía Ni han hablado nada De lo que van a hacer El que está planteando Quizás ese tipo de cosas No se ha dado cuenta De que es que el corteo De nazareno está fuera Está en la calle Está en la calle Espero que algún miembro De juntaron Nada que está Entra dentro todavía Porque imaginaos Que la cofradilla Se acarán De 150 De nazareno Se acarán 400 A este tiempo Son las 6 7 de y medio De la tarde Y seguirían entrando Nazareno Entra en la cofradilla Hasta la calle Sí, pero que el primer paso Para que salga La cofradilla Es que el corteo Si no entra Va a ser complicado Que salga Pero eso Lo dicho Lo digo Para que todo el que esté Viéndonos en casa Desde la tele Estén también Con el teléfono en la mano Que por favor Que atiendan A las informaciones oficiales O sea Nosotros aquí Cuando decimos algo No nos tiramos a la piscina No lo hacemos a lo loco Lo hacemos con Un conocimiento de causa En este caso Si ya vais por ahí Mensajes de que La hermandad del puerto Va a salir antes No se lo tomen Al pie de la letra Porque como les digo Esto es información 100% contrastada La Junta de Gobierno Hasta las 7 No se va a reunir O sea que mínimo Hasta las 7 y 10 7 y cuarto No vamos a saber algo Tampoco lo podemos saber Más tarde Porque a las 7 y 20 Tiene que salir La conferencia de la calle Evidentemente Así que Todavía nos toca esperar Que a todos nos gusta Ser los primeros En esto de dar informaciones Ay es que me he marcado Tanto Yo he sido el primero Que lo ha adelantado No sé cuando Sí Pues efectivamente Hay que saberlo Porque también hemos leído por ahí Hace un rato Que la redención Iba a salir a la calle Cambiando de itinerario Iba a cambiar de itinerario Y al final la redención No ha salido a la calle Lo digo porque No se fíen ustedes tampoco De todo lo que vean En redes sociales Porque en estos días Es complicado Que son días muy difíciles Son días De mucha incertidumbre Y al final aquí La única información Que es válida Es la información oficial Hasta que la hermandad No diga si sí o si no O el Consejo de la Unión de Hermandades Diga si sí o si no Si cambia recorrido Si no lo cambia Todo lo demás Es pura elucubración Bueno pues nosotros Seguimos a la espera De tener comunicación Oficial Sabemos que La Junta de Gobierno Se va a reunir Al filo de las siete de la tarde Que por otra parte Es lo normal Que se hace En este tipo De casos Y a partir de ahí Pues cuando haya Algún tipo de comunicación Oficial Pues lo trasladaremos De inmediato Antes no Por aquello de Tampoco queremos ser Los primeros en equivocarnos ¿No? Efectivamente Porque si te tiras a la piscina Después te equivocas Pues al final Queda un poquito regular Vamos a decir Aquí lo que he dicho O sea tampoco En este tipo de historias No es tan necesario Ser el primero Y decir las cosas corriendo Que lo importante Es darle información Correcta Y no confundir a la gente Que está en casa Que nos está viendo Por la tele O los que están Escuchando la radio O los que están leyendo Los periódicos A través de sus teléfonos móviles Y demás ¿No? La información Al final La verdad Eso tiene un camino ¿No? La verdad es una Que la conferencia O sale o no sale O sale y recorta O lo que sea Pero hasta que no haya Confirmación oficial Evidentemente Pues no No podemos nosotros Tampoco aventurarnos A decir nada Todo lo demás Que digamos Es pura ciencia Ciencia ficción Que por cierto Hablando de ciencia ficción Ya vamos a ir Haciendo otro tema Como tenemos que tener Habla de la inteligencia artificial Exactamente Eso quería que yo Lanzara este tema Porque es que Es que me lo estaba viendo He estado viendo Vídeos de las tres caídas Ayer en el interior De la catedral Y estaba sonando Una cosa rarísima En los altavoces Era como Bueno era el rosario Se estaba sonando el rosario Pero las voces Eran como Robóticas Era como La del GPS Del coche Claro Era una cosa rarísima Alexa Alexa Exactamente Alexa Bueno Alexa O Siri O la que sea Según La verdad es que queda feo Es rarísimo O sea Entre la catedral Con todo apagado Y las voces Esas robóticas Ahí hablando De más que no te dan Un hilo de humanidad No tiene una voz No es bonito A mí yo si no va a haber nadie Si no va a haber nadie Rezando Físicamente De cuerpo presente allí Hombre Hay grabaciones Del rosario Claro Yo me digo yo El obispo ¿No tiene un sacerdote Que puede ir allí A recargar el rosario? Bueno pero En el supuesto De que no hubiera Absolutamente nadie Y que hubiera que recurrir A un sistema de estos Hay grabaciones Del rosario ¿No? Que echa ya Con personas de verdad Con personas de verdad Con mojitas Con religiosas Que cantan Que se puede hacer La historia Un poquito mejor Claro Pero ya estamos viendo Este tipo de dispositivos Que rezan De forma autónoma Hemos visto también Veleros ya Con terminales Con terminales Para pagar O encender tubas Con tarjetas Con tarjetas de crédito O con una aplicación O directamente Haciendo un bice Enseccionar la balita Estamos en el siglo XXI Y estas cosas Que tienen que ir llegando Poco a poco A las cofradías A ver si las mentes A ver si las mentes De algunos sacerdotes También van Con los nuevos tiempos Y se abren un poquito más Y no tenemos Malos entendidos Ni malos rollos Como hubo En la tarde Al martes santo Sí Porque al final No va a hacer falta Que a las hermanas Que se refugien en la catedral O que nos refugiemos O lo que sea No va a hacer falta Que nos inviten A volver a nuestro templo Que vamos a salir De allí despavoridos Del miedo Que era aquello Porque la situación De verdad Yo que he estado viendo Imágenes de ayer De las tres caídas En la catedral Desde luego Era un poco amantesco Si tuviéramos que apostar Por la decisión De la banda de la lanzada Y de Alberto Mena ¿Qué pensáis? Yo creo que la lanzada No va a salir ¿Qué pasa por la cabeza De los cofos? Yo diría que la lanzada No sale Y me tiro ahí a la piscina Un poco Pero no sé De aquí a que sepamos algo Ambas cofradías Tanto la de Tanto la de El huerto Como la lanzada Mira, mira, mira Es que Es un malo Es un malo Tenemos confirmación oficial Y ahora del consejo La lanzada No sale Ha sido en paralelo Te iba a decir No vayamos aquí A lanzar historietas Antes de confirmar Pero es que en paralelo Justo cuando lo estaba diciendo Consulto el móvil Del consejo local De la Unión de Hermandades Y La persona que ejerce Hoy de portavoz Que es Eduardo González Nos dice La lanzada No sale Con lo cual Ya ahí tenemos Esa información oficial Obstancia complicado Imaginada La entelación De casi 40 minutos antes Ya que salía Las siete y media Son las siete menos Diez pasados De menos siete minutos De hecho Yo creo que tiene que ser algo Porque llevamos viendo De la basílica De hace media hora Y no hemos visto Pasar por delante De la iglesia Para entrar por el lateral Que por donde entraron Los nazarenos Y hemos visto Muy pocos entrar Dentro de De la basílica Pues si hay alguno Que no ha llegado Que no se tome Ya la molestia Porque es que No sale No va a salir La hermandad De la lanzada Que tenía prevista Su salida A las siete y media De la tarde Es información oficial Que ofrece El consejo local De la unión de hermandades Cuando faltan todavía Siete minutos Para las siete De la tarde Ya ven ahí El ambiente Que había en la basílica Alredor de la basílica Del Carmen La verdad Que no había Demasiada gente todavía Es cierto que faltaba tiempo Pero bueno Ya menos gente A ver si veíamos Los músicos De la banda Del Carmen De Prado del Rey Que estaban allí ya Preparados Esperando A la cofradía Una cofradía A la que vienen Acompañando ya Desde hace ya Varios años Con quien Han establecido Una buena relación Todas estas A base De ese acompañamiento De esta tarde Noche De Jueves Santo No llega No llega A la cantidad de años Que lleva por ejemplo Palomares Con la Virgen del Valle El Virgen de Santo Creo que nos van ya Por 25 o 30 años Pero también ya Buenos cuantos años Ya Acompañando A esta hermandad Nada es comparable De lo de Palomares Con la Virgen del Valle Es que ese binomio Hay más Casos parecidos Por ejemplo Yo recuerdo Que la banda de calidad De aquí de Jerez También lleva Muchísimos años Acompañando Sí Este año Creo que Al descendimiento 25 años Creo que son algunos menos Creo que son algunos menos Pero si Pero si Es verdad que son muchos Vamos a comprobarlo Vamos a tirar De San Google Y lo comprobamos No, no Búscalo por ahí Búscalo por ahí Porque hoy Este año precisamente Esta cuaresma Hicieron un aniversario No sé si me equivoco No sé si era el Si es verdad que la banda De la calidad Ya está Ya está 20 años ¿20 años? 20 años No lo busquen Tampoco me ido muy lejos No, no Yo estaba entre 15 y 25 20 años Incluso Yo recuerdo un concierto Que hubo extraordinario En esta cuaresma Que era precisamente Por esa relación Que se cumplía ya De ese aniversario Que se hacía Que son 20 años Una relación ya bastante Yo en el año 2005 Y 2006 Ya era costadero Desde ese momento Y ya por aquel Entonces acompañaba La banda de calidad Al señor Bueno pues aquí estamos Tiene que ser la coronación De Campillo Puede ser La banda de corretas Y tambores De la coronación De Campillo Que tiene que estar Ya apareciendo Por ahí Entre los parcos De la carrera Pero el otro día Llegaron así Se lo pusieron rápidamente Se lo pusieron rápidamente Pero bueno Ya el banderín Ya apareció No sé cómo lo tenían preparado La logística El banderín venía Ya con un plástico Puesto ya de serie Ahora no sé Si vendrá el banderín Con un plástico Me parece que no Eso sí Lo dijimos El lunes pasado El lunes venían con las plumas Hoy en día Vienen sin plumas Directamente Así habrán quedado Las plumas En estos últimos días Claro Es que normalmente Este tipo de bandas Cuando Las bandas que llevan plumas En su uniforme Cuando es el riesgo de lluvia Pues lo más normal Es verlo así Pero el otro día Lunes Venían con las plumas Claro A pesar de la lluvia Que fue lo que nos llevó Bastante la atención Así quedaron las pobres Pues así debieron de quedar Cuando ya hoy no han vuelto Vamos a quedarnos Con ese sonido Que nos llega Desde el entorno De Santo Domingo 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 ¡Gracias! ...el huerto en esta tarde del Jueves Santo. Anda sin... ...hoy sin los plumeros, acompañaron el otro día... ...bueno, hicieron el intento de acompañar al Cristo de la Sede... ...venían con las plumas, las plumas se bajaron... ...y hoy las plumas se han debido de quedar en Campillo. Vamos a ver si da lugar a que saquen o no saquen ese capote... ...esa especie de... ...ese capote impermeable que llevaban también... ...que apareció el Lunes Santo cuando empezó a llover... ...por allí, por Puerta del Sur. Decíamos, espera, perdona... ...que... ...la Banda de la Caridad... ...había celebrado el 20 aniversario... ...acompañando al Sagrado Descendimiento... ...se celebró un concierto conmemorativo... ...y se estrenó una marcha... ...una marcha que se llama Nacer de Nuevo, Nicodemo... ...con la acaba de... ...de Alberto Gómez Ruiz... ...con la acaba de recordar el amigo Ángel Rodríguez Aguilocho. Para que vean... ...para completar un poquito la información... ...no, 20 años de la Banda de... ...de... ...Cristo de la Caridad de Jerez... ...detrás del Señor del Descendimiento... ...en la tarde-noche del Viernes Santo. ...más de uno se ha quedado en su casa... ...y más de uno se ha mojado por la calle también. En 20 años ha pasado casi de todo. De toda la debida de Dios los pasos siempre se han mojado. Asistimos a una Semana Santa típica... ...en el número de días de lluvia... ...en el próximo momento han sido todos... ...pero que mojarse en Semana Santa... ...cuando hablo de cofradías en la calle... ...también es tónica habitual... ...no estamos ante ninguna novedad. La novedad es que lleva todos los días. Todos los días, exactamente. Contra eso sí. Y el hecho de que haya hermandades que apuesten... ...por mantener en el tiempo... ...una simbiosis con una banda... ...a mí la verdad es que es algo que me gusta. Al fin y al cabo se crea un... ...un vínculo emocional entre la banda... ...y la cofradía que, bueno, que... ...se ha llevado... ...sabemos que se dan caso a veces de... ...agrupaciones a bandas que no están en el mejor momento... ...sin embargo, musicalmente hablando... ...sin embargo, la hermandad sigue contando con ellas... ...y al final, ese cariño... ...es devuelto mil veces por... ...por los componentes de la banda... ...y se nota, ¿no? Porque se les ve con ganas... ...se les ve con... ...con mucha... ...mucha empatía hacia la hermandad... ...de la cual se sienten partícipes. Esta banda de coronación de Campillo ya... ...he protagonizado un concierto de la pasada cuaresma... ...que recuerdo que me he cogido ahí por el centro... ...lo fui llegando por la calle larga en Pasacalle... ...porque hicieron un concierto ahí en... ...los claustros de Santo Domingo... ...que fue precisamente para presentar... ...el carter anunciador de la Semana Santa... ...de la hermandad de la oración en el huerto... ...o sea que ya de por sí... ...antes de ni siquiera estrenarse con la cofradía... ...en la calle... ...pues ya tuvieron ese... ...ese concierto... ...en la pasada cuaresma... ...ya tienen relación a pesar de... ...de ser el primer año... ...tienen bastante relación parece... ...con esta hermandad de la oración en el huerto. Bueno pues ahí lo vemos colocándose también... ...antes veíamos a la banda de música... ...Pedro Álvarez Hidalgo de Puerto Real... ...y ahí tenemos también a la banda de... ...conetas y tambores... ...de la coronación de Campillo... ...provincia de Málaga... ...han entrado en los nacionales... ...ya han entrado en los nacionales... ...ya han entrado en los nacionales... ...ya han entrado en los nacionales... ...efectivamente... ...son las siete de la tarde... ...estamos a veinte minutos de saber... ...que hará la hermandad del huerto... ...si se une a las que ya deciden... ...no salir... ...han decidido no salir... ...si se echa a la calle... ...o si se echa a la calle... ...bueno yo lo veo complicado la verdad... ...mira antes que estábamos hablando... ...precisamente de la banda de Paromar... ...me ha llegado un tuit... ...de Jorge Verdugo... ...que dice... ...la banda de Paromar... ...cumple este año... ...cuarenta y dos... ...viernes santos con el mandado de... ...cuarenta y dos... ...cuarenta y dos... ...cuarenta y dos... ...cuarenta si contamos la pandemia... ...que son dos años que no se salió... ...pero son cuarenta y dos semanas santas... ...desde tras de la Virgen del Valle... ...más años que tú... ...doce años más que yo... ...exactamente... ...oye pues está bien que la gente... ...nos vaya apuntando cositas aquí... ...para charlar porque... ...cuarenta y dos años... ...echamos la vista atrás... ...cuarenta y dos años... ...estamos hablando del año... ...ochenta y dos... ...no... ...ochenta y dos... ...muy bien... ...exactamente... ...años de la Virgen del Valle... ...que son años ya... ...no como ha cambiado... ...ya no me acuerdo... ...como ha cambiado la Semana Santa de Jerez... ...del año 82... ...a... ...a esta fecha... ...seguramente en el 82... ...seguiría gobernando en el Trebujena... ...Izquierdo Unido... ...eso va a cambiado... ...improdable... ...improdable... ...lo más seguro... ...bueno eso... ...y la devoción a la Virgen de Palomares... ...eso no ha cambiado... ...es que es la que manda... ...la que manda el pueblo... ...es la Virgen de Palomares... ...sea cual sea el alcalde... ...bueno estamos viendo... ...el cielo lo vemos más oscuro que antes... ...claro porque... ...es que ya se va... ...empezando a anochecer... ...porque tenemos una Semana Santa... ...donde no se ha cambiado la hora... ...verdad... ...se cambia del sábado al domingo... ...no se olvide nadie de cambiar el reloj del sábado... ...la gente tarde a vigilia... ...a catetar... ...a el pontificado... ...que no se nos queden ahí dormidos... ...eso a la salida del resucitado... ...eso sí... ...que sale a las 10 de la mañana... ...a las 10 de la mañana... ...pero que en realidad es como si fueran las 9 de la mañana... ...exactamente... ...hay que tener cuidado... ...bueno... ...samos a lo del tiempo como para el domingo de resurrección... ...a lo tiempo si no lo sabemos ni para ahora... ...yo creo que miramos aquí... ...incluso para el sábado de feria da malo... ...si te pones... ...ya da malo para siempre... ...orense... ...esto es orense ya... ...el colmo sería que el 12 de octubre... ...también... ...también caerá... ...¿se han abierto las puertas o no? ...no está cerrada... ...está cerrada... ...está cerrada... ...está cerrada... ...está abierta a la puerta pequeña... ...me había dado la sensación por la imagen... ...por el brillo aquí de la pantalla que estaba abierta... ...eh... ...bueno, lo del 12 de octubre ya todavía queda... ...o sea, tampoco queremos... ...seamos pájaros de mal abuelo... ...también queda muchísimo para entonces... ...sí, todavía no encontramos ningún parte para el 12 de octubre... ...hombre, bueno, hay cabañuelas... ...que anuncia la Semana Santa... ...el tiempo de la Semana Santa en verano casi... ...de año anterior... ...que no sabemos por cierto que dijo... ...la misma tenemos ya cabañuelas para la magna... ...que no sabemos que dijo este año el hombre de la cabañuela... ...no, la verdad es que no me recuerdo... ...a ver, la misma también dijo... ...que llovería como siempre... ...y este año ha acertado... ...para un año que acierta el caballero... ...tampoco le vamos a quitar mérito, ¿no? Bueno, ya tenemos un compañero ya... ...en la iglesia de la Santísima Trinidad... ...esperando a la salida de la hermandad de humildad y paciencia... ...que tiene que iniciar su recorrido... ...pues a las 7 y media de la tarde... ...sí, ahora mismo que tenía que salir la lanzada... ...que ya ha dicho que no... ...y después a menos 20... ...pues lo hará la hermandad del mayor dolor... ...así que son los tres puntos ahora mismo que nos queda... ...ya por conocer qué es lo que pasa... ...ya tenemos la mitad de las cofradías que han dicho que no... ...nos quedan las otras tres a 20... ...y ya el siguiente ya es el Santo Crucifío... ...y el siguiente es el Santo Crucifío... ...creo que sale a las 1 y media de la mañana... ...a 2 menos 20, ¿no? puede ser... ...alguien tiene alguna duda de lo que va a decir el Santo Crucifío... ...yo es que es lo que estábamos aquí hablando antes... ...yo no vería descabellado que las hermandades de la madrugada... ...dijesen ya que no... ...y que los hermanos vayan vestidos de traje... ...o como quieran... ...a sus respectivos templos a rezar el Vía Crucifío... ...o la corona dolorosa... ...o el Rosario, lo que sea... ...lo que es que... ...una cosa es... ...incertidumbre como ahora... ...que parece que sí, que no... ...que hay un 40%, que tal... ...pero es que la madrugada damos muchísima agua... ...llegaron a hacer la actualización aquella de las 3 de la tarde... ...yo juraría que no... ...porque tengo los avisos puestos aquí en Twitter... ...yo entiendo que el que hace las actualizaciones... ...habrá ido de Puente... ...en la M... ...yo creo que estaba la cola del convento... ...son todo vengo para entrar... ...siempre actualizaban a las 3 y a las 6... ...avisaron a las 11... ...creo que al filo de las 11 y media de la mañana... ...11 y 23... ...tengo la última notificación de... ...y ahí mismo decía que... ...la próxima actualización era a las 3 de la tarde... ...y a las 3 no había nada... ...y normalmente estos días... ...después de las 3 ha habido otra a las 6... ...y tampoco ha llegado... ...son las 7 ya de la tarde... ...igual es que lo han dejado ya por imposible... ...para que vamos a seguir amargando a estos señores... ...nos podrían dar una alegría, hombre... ...eso que nos llevamos... ...bueno pues... ...lo que sí es cierto que ya... ...quedan menos de 15 minutos para... ...que se abran las puertas o no... ...de la iglesia de Santo Domingo... ...ahí tenemos otro templo... ...el de San Dionisio... ...desde el que tiene que hacer su salida... ...la hermandad del mayor dolor... ...a las 8 menos 20 de la tarde... ...no tenemos todavía lógicamente... ...ninguna comunicación de esa cofradía... ...eso sí, yo me diría en las hermandades... ...por favor que tomasen una... ...una determinación prontito... ...porque el que está aquí sentado... ...se tiene que ir a la plaza a la hora... ...si sale alguna... ...a hacer la retransmisión... ...del paso de las cofradías... ...por la carrera oficial... ...decíamos antes que parece que el viento... ...se ha calmado pero está moviendo que no... ...que la angustia no sigue soplando... ...la misma cantidad de aire... ...allí está desde luego... ...en la plaza a la asunción del carrito... ...sigue presente el hombre... ...este no... ...la roja a la toalla... ...el carrito tiene que vender... ...aunque las cofradías no salgan... ...lo que sí es cierto... ...es que vemos movimientos... ...algo que llama la atención... ...de cuando hablamos por ejemplo... ...y estábamos hablando aquí de hombre... ...de no hacer a... ...a los hermanos digamos... ...vamos a decir así... ...pasar la historia de... ...vestir la túnica... ...llegar al templo... ...poder mojarse por medio... ...etcétera, etcétera... ...eh... ...lo que sí nos tiene que reconfortar... ...es que a pesar de que... ...no es agradable vestir la túnica... ...cuando está lloviendo... ...antes veíamos ese nazareno... ...no antes... ...con esa especie de impermeable... ...que se había fabricado... ...eh... ...nos tiene que reconfortar... ...que ellos y que los hermanos cumplen con... ...son fieles a la cita... ...eh... ...sacan la papeleta y van... ...aun sabiendo en la mayoría de los casos... ...que lo más probable es que la confedad no salga... ...sí pero... ...yo creo que... ...pero si cumplen con el ritual de vestir la túnica... ...e ir a su templo... ...no es cierto, es cierto... ...que muchos de ellos podrían decir... ...mira yo... ...esto no va a salir, no voy a ir... ...claro por eso... ...pero sin embargo los templos dentro los vemos llenos de nazareno... ...pero eso va unido al orgullo de pertenencia... ...que tiene un nazareno hacia su propia hermandad... ...estoy convencido de que esta noche cuando lleguemos a San Miguel... ...los que somos del santo crucifijo... ...veremos ayer los de siempre... ...sabiendo ya de antemano... ...que bueno, que la perspectiva de los partes son los que son... ...de que... ...a buen seguro no vayamos a salir... ...porque sabemos que va a caer mucha agua... ...como bien dice Juanma... ...pero somos del santo crucifijo y nos llena de orgullo... ...el vestir nuestra túnica y... ...y estar allí con los hermanos de siempre... ...en total te he visto una vez al año... ...evidentemente... ...efectivamente... ...aunque... ...también es cierto que... ...esa idea que tú aportas de la de... ...que las hermandades hagan... ...informen cuanto antes a los hermanos de... ...de la no salida de su cofradía... ...y la posibilidad de acudir al templo... ...con traje oscuro... ...la verdad es que yo creo que facilitaría todavía aún más... ...a que la gente se animara y... ...se acercara... ...a... ...en este caso al templo... ...esta próxima madrugada... ...me lo planteaba porque ya hay... ...cofradías en Sevilla... ...cofradías en Sevilla en estos últimos días... ...que lo están planteando... ...te pongo el ejemplo... ...estamos hablando aquí del santo crucifijo... ...a nadie se le ocurre que la hermandad del silencio de Sevilla... ...vaya a salir esta noche... ...evidentemente... ...el resultado obvio claro... ...vale... ...sin embargo los hermanos van ahí allí vestidos con la túnica... ...y muchas veces... ...imaginamos en ese tipo de cofradías... ...hay también personas mayores... ...de edad avanzada... ...y tienen que vestir con una túnica de Juan... ...que sí... ...te acuerdas... ...que en ocasiones además... ...nos vamos a poner... ...estamos hablando de una cofradía... ...que tiene su templo en pleno centro de Sevilla... ...y que tendrá hermanos que vengan de... ...bormujo... ...porque tiene que venir el hombre de... ...sí... ...o sea que deja de ser... ...que ya de por sí ya es... ...vamos a decir así... ...una penitencia añadida... ...es... ...está viendo las imágenes de cómo estaban... ...los exteriores de tanto del convento Santo Domingo... ...como de la Asunción... ...y viendo la cantidad de gente... ...o la poca gente acolpada que hay delante de su maternidad... ...yo creo que la maternidad lo tienen que tener más en claro... ...eh... ...y no... ...no se espera... ...tiene que sellarse... ...eso sí sería una sorpresa... ...que al mando decidiera... ...salir... ...bueno pues pasan ya... ...11 minutos de las 7 de la tarde... ...quedan 9, 9... ...para la decisión... ...que al 9 para la decisión final... ...ahí lo estamos viendo... ...lo que vamos a hacer... ...como falta poco tiempo... ...nos vamos a marchar a publicidad... ...y estoy prácticamente convencido... ...que en el... ...intervalo de tiempo que estemos con los anuncios... ...tendremos alguna noticia ya definitiva... ...con lo cual... ...eh... ...nos marchamos a publicidad... ...y en un par de minutos estamos aquí... ...inmotay servicios inmobiliarios... ...¿quieres vender tu casa? Inmotay... ...¿estás buscando tu futuro hogar? Inmotay... ...si quieres total transparencia... ...si quieres sentirte como en tu casa... ...antes de que la compres... ...si necesitas asesoramiento... ...financiero sin compromiso... ...o si deseas... ...que te valoremos tu vivienda gratuitamente... ...financiación hasta el 100%... ...no dudes en venir a visitarnos... ...estamos en el Paseo de las Delicias... ...número 44... ...junto al Bar Hermita... ...inmotay... ...servicios inmobiliarios... ...nuestro objetivo... ...tu confianza... ...la Semana Santa de Cádiz... ...se puede oír... ...oler... ...tocar... ...saborear... ...y ver... ...disfruta con los cinco sentidos... ...de una fiesta de interés turístico nacional... ...vive Cádiz... ...con pasión... ...ayuntamiento de Cádiz... ...y ya... ...y ya... ...y ya... ...y... ...vestir a buen precio... ...ya es posible en Jerez... ...gracias a Lupi Modas Caballero... ...moda y complementos... ...para cualquier ocasión... ...y cualquier día del año... ...en Lupi Modas Caballero... ...encontrarás tu estilo... ...para Semana Santa... ...feria... ...y todas tus celebraciones... ...y eventos... ...diférenciate... ...en el vestir... ...Lupi Modas Caballero... ...estamos en Calle Arcos... ...Número 2... ...Jerez... ...Frente a Freiduría... ...Lupi Modas Caballero... ...tu tienda preferida... ...Cristalería Jerez Sur... ...somos un negocio localizado... ...en la zona sur de Jerez de la Frontera... ...realizamos servicios de todo tipo... ...relacionados con los cristales... ...venta, reparación, modificación... ...y colocación... ...además... ...nos puede solicitar un producto... ...con una gran variedad de características... ...que desee... ...desde un cristal templado... ...para su mesa de su mesita de noche... ...o sus ventanas... ...hasta la instalación... ...de un vidrio de seguridad... ...para proteger su negocio... ...pídanos presupuestos... ...sin ningún tipo de compromiso... ...y recibirá el mejor servicio posible... ...Cristalería Jerez Sur... ...estamos en calle Joyería... ...número 24... ...Jerez de la Frontera... ...cosas que siempre has creído... ...y que no eran verdad... ...que tu ex iba a volver... ...que te comprarías una casa... ...antes de los 30... ...que no tenías a ninguna persona... ...con autismo cerca... ...las personas autistas... ...también estamos aquí... ...y aquí... ...y aquí... ...conócenos y apóyanos... ...descubre más en... ...diseñamos tu mejor sonrisa... ...confía en nuestros profesionales... ...altamente cualificados... ...y con 20 años de experiencia... ...contamos con la más avanzada tecnología... ...para prestarle el mejor servicio... ...somos la única clínica dental en Jerez... ...con calidad certificada por la normativa ISO... ...ven a conocernos... ...la primera consulta es gratuita... ...estamos en Avenida de Espera... ...Urbanización Jardines de Pozo Alvero... ...teléfono 856-052-446... ...también puedes seguirnos en redes sociales... ...un cuarto de baño de ensueño... ...en Ducha Más te lo ponemos muy fácil... ...somos especialistas en el cambio rápido... ...de tu bañera por plato de ducha... ...te ofrecemos la más completa variedad... ...en accesorios... ...griferías... ...mobiliarios... ...sanitarios... ...azulejos... ...pavimentos... ...y todo tipo de mamparas a medida... ...presupuestos sin compromiso... ...y la mejor financiación... ...macromática GAR Plus... ...desde 1991... ...macromática GAR Plus... ...servicio a empresas... ...nace con la vocación de ofrecer... ...un servicio personalizado integral... ...y ajustado a cada cliente... ...analizando sus necesidades... ...y proyección... ...venta y servicio técnico... ...de informática o filmática... ...fotocopiadoras y máquinas de oficina... ...PTV y registradoras para hostelería y comercios... ...mobiliario de oficina y hostelería... ...suministro de material de papelería y consumibles... ...reparación de ordenadores... ...máquinas de oficina, televisión... ...y demás aparatos electrónicos... ...mantenimiento informático... ...instalaciones de redes informáticas... ...nos encontramos en Avenida Puerta del Sur... ...edificio Puerta Bahía 1-3... ...11.408... ...9-5-6-14-42-78... ...cosas que siempre has creído... ...y que no eran verdad... ...que tu ex iba a volver... ...que te comprarías una casa antes de los 30... ...que no tenías a ninguna persona con autismo cerca... ...las personas autistas también estamos aquí... ...y aquí... ...y aquí... ...conócenos y apóyanos... ...descubre más en diamundialautismo.com El Cielo de Mónimo es un lugar que te rompó... ...sino un lugar que te romperá... ...1 mil metros... ...estánofriados de ellos... ...estánofriados de Lorca... ...Paco... ...Picasa... ...no preguntarás de Lola... ...sino... ...Caballo Grande... ...sino... ...Dolore Nieve... ...sino... ...pero... ...en respuesta del todo... ...a vez que vas a visitar Andalusia... No te digo que no te vayas. Cuidado del crush andalusiano. La provincia que nos legaron nuestras madres y nuestros padres son el reflejo de tus devociones y costumbres que se han ido heredando con el paso de los siglos hasta llegar a nuestros días. Todos y todas somos guardianes de la tradición centenaria que genera la satisfacción de disfrutar de un legado cultural y patrimonial donde la fe y la pasión son el motor de nuestras vidas. Defender y apoyar la cultura de nuestra Semana Santa y a todos los que la conformáis es mi obligación como presidenta. Cuenta con nosotros. Diputación de Cádiz. Pasión por nuestras devociones. Los retablos, la imaginería, los pasos, tronos y archivos históricos son el objetivo principal de las termitas y la carcoma. En Anticínex tenemos más de 85 años de experiencia en tratamientos de madera 100% efectivos y sin tóxicos para acabar con la totalidad de la plaga. Protege el patrimonio de tu cofradía con Anticínex Andalucía. Un cuarto de baño de ensueño en Ducha Más te lo ponemos muy fácil. Somos especialistas en el cambio rápido de tu bañera por plato de ducha. Te ofrecemos la más completa variedad en accesorios, griferías, mobiliarios, sanitarios, azulejos, pavimentos y todo tipo de mamparas a medida. Presupuestos sin compromiso y la mejor financiación. Continuamos en directo en 7 Televisión esta tarde de Jueves Santo. Son ya, ahora sí, las 7 y 20 de la tarde. Es la hora a la que debía iniciar su salida la Hermandad de la Oración en el huerto. Pero ya les podemos confirmar, está absolutamente confirmado, que la cofradía de Santo Domingo no va a salir a la calle. Ha decidido suspender su estación de penitencia. Pero aún hay más, en el tiempo, en este intervalo que hemos estado en la publicidad, también hemos tenido comunicación oficial del Consejo Local de Hermandades que nos dice que la Hermandad de Humilde y Paciencia tampoco va a salir a la calle. Con lo cual ya son 5 las cofradías que han decidido suspender sus estaciones de penitencia. Nos queda únicamente la Hermandad del Mayor Dolor que tiene que salir a las 8 o menos 20 de la tarde. Y tal como va un poquito la película, pues pocas probabilidades, le vemos. No tenemos confirmación de nada, pero bueno, viendo cómo se está dando el escenario. Sí, podemos estar ahora mismo ante la primera jornada en blanco de la Semana Santa porque todos los días algo ha habido en la calle. Por ejemplo, el domingo de Ramos salió de paseo un ratito y se tuvo que volver. El lunes tuvimos la paz de Fátima, el martes tuvimos 5 cofradías. El miércoles ayer tuvimos las 3 caídas. Hoy, si ya el Mayor Dolor dice que no, sería la primera jornada sin ninguna cofradía en la calle. Y la madruga pinta un peor. Y la madruga pinta un peor. ¿El siguiente capítulo? El siguiente capítulo que está a la vuelta a la esquina, que ya estás pasando panera prácticamente. Pero vamos a dar la vuelta a la esquina. Vamos a darle a esto un poquito de margen. Vamos a centrarnos en lo que hay que centrarnos. Que hay que anunciar que si hubiese madrugada, si hubiera cofradía en la calle, nosotros desde las 4 menos cuarto estamos en Parquillo ofreciéndoles la entrada del Santo Crucifijo de la Salud en la Plaza Ladro. Bueno, si hubiera. Si a las 4 menos cuarto ustedes ponen 7 de televisión y no hay nadie porque no va a salir de ninguna cobradía. ¿Por qué no ha salido nadie? Exactamente. Bueno. Ya la gente se va dispersando de allí de Santo Domingo. Que veíamos antes que había muchísimo público. Bueno, ahora vemos los nazarenos dentro. Imaginamos que ahora llega el momento de hacer los rezos de Vía Crucifijo en el interior del templo de Santo Domingo, etcétera, etcétera. Dos puertas ya cerradas. Antes veíamos que estaba la puerta pequeñita de Santo Domingo abierta. Ahora estaba ya cerrada. Ahora sí cerrada. A cada canto era la hora de salida de la cofradía. A las 7 y 20 de la tarde. A las 7 y media tenía que salir un día de paciencia. Y ahí vemos cerrada la puerta, la de dentro y la reja de fuera de la iglesia de la Santísima Trinidad. Cofradía que también ha decidido suspender su estación de penitencia. Nos hablan un poco, quienes están fuera, nosotros lo percibimos más o menos, no por las imágenes. Pero quienes están fuera de este plató nos lo comentan, nos lo comentan también los compañeros. Es cierto que no ha llovido toda la tarde, pero que la tarde viene muy mala, sobre todo de viento, de frío, desagradable. Y la sensación de que en cualquier momento puede caer una tromba de agua. Eso sí lo vemos porque lo vemos en pantalla el cielo. Sí, sí, para ser fichos, y nos falta la realidad, es la tónica de toda la semana. O sea, no hemos tenido grandes aguaceros ni tormentas que hayan sido catastróficas. Sin embargo, llevamos toda la semana igual. Con tiempo desagradable, con viento, con frío, con un cielo... Llovinas intermitentes, porque siempre ha habido llovinas intermitentes. Yo creo que si empezamos a sumar los litros por metro cuadrado que ha caído en Jerez, desde el domingo de Ramos hasta hoy, no han sido muchos, han sido más bien poquitos. Nos puede dar tiempo de sumar los litros, mientras estamos a la espera de... Juanma, seguramente, en la aplicación del teléfono puede decirnos cuántos litros por metro cuadrado que ha ido a Jerez los últimos cuatro días. No sé, claro, yo creo que después de esto se levanten todas las restricciones de la sequía. Por lo menos que nos lleven una alegría después de este varapalo. Sí, pero lo peor de todo esta tarde, Hugo de Santo, es que todavía no hemos visto para agua abierta. No, no, ninguno. Y probablemente no lo veamos en toda la tarde. Ni de tarde ni de mañana. Y hoy, jueves... Sí, hoy ha llovido a mediodía. Bueno, hay un chilibiri y me cayó cuatro gotas, lo suficiente para mancharme a través del coche que lo había lavado. Pero hay que recordar que el peor día de la semana en cuanto tiempo lo daban para jueves y viernes. De hecho, madrugada, más que el viernes alto tarde. Y hasta el día de hoy, hasta estas alturas, son las 7 y 25 de la tarde. Y llover, lo que se dice llover, muy poquito, ¿eh? Muy poquito. Eso es más que nada, bueno, la sensación de que en cualquier momento puede caer una... Y el miedo, el hui, a ver qué pasa y sobre todo... Pero que es un miedo razonable. Evidentemente. Y luego, nos hablamos del viento, que el viento es un viento... Tiene una intensidad moderada, que... No, no es moderada, es fuerte. Es un viento fuerte. Que hace frío y que está a la tarde esa pasible, que no está para salir a una copadilla de la calle. Que yo decía... Está moviendo. Que no, yo a esa mañana hablaba y decía, bueno, es que no está el día ni para salir a la calle para tirar a la basura, de verdad. Es verdad. Así. Precisamente en el momento en que yo iba a tirar a la basura, porque no tú pusiste eso. Justo en ese momento. Justo en ese momento. El mal del comentador. Bueno. Qué triste. Pues pendientes de la Plaza de la Asunción. Estoy tristísimo ahora mismo, ¿eh? Y pendientes de la Hermandad del Mayor Dolor. Comunicación oficial que nos llega del Consejo, que la confradía, la Junta de Gobierno, está reunida en estos momentos. Y cuando termine la reunión, pues tendremos información puntual. Según vemos un poco la tónica del día, no están apurando ni siquiera el tiempo necesario. No están pidiendo más tiempo, sino que directamente están suspendiendo porque es un poco lo que comentábamos al principio, ¿no? De esta emisión en directo. Cuanto más tarde va a ser peor. Y si no está lloviendo, pero que vemos. O sea, esa nube negra tiene pinta, ¿eh? Pero que, vuelvo a insistir en lo mismo, o sea, que evidentemente la noche está malísima. Que el viento que hace, un viento como este, es horroroso. Esto, una confradía con viento, lo dije antes, una confradía con mucho viento en la calle, es peor incluso que con lluvia. Porque no hay cosa más horrorosa, más fea que un palio apagado. Pero independientemente de eso, que llevamos toda la semana hablando del tiempo, que el tiempo está siendo malo, malo de soberanidad. Pero que si nos ponemos a sumar los litros realmente que han caído en Jerez, que son muy poquitos, ¿eh? Que de una semana donde iba a caer la mundial, que como tú decías, Juanma, se iba a acabar la sequía. Ha habido alguna noche que ha estado toda la noche lloviendo, ¿eh? Yo es que de noche solo dormía, Leo. Ya, ya, no. Yo duermo hasta que me despierta la lluvia. Es que duermes en la tienda de campaña, ¿eh? No, hombre. Pero combate, cuando combate el agua se nota. Bueno, pues esa es la plaza de Asunción. Ahí está todo el mundo un poco como... A ver las venís. No sé. Hay un ambiente de cierta ya resignación. Sí. Pero la gente también se resigna a irse a casa. Sí, sí, sí. En plan, esto es el último clavo ardiendo ya que ha agarrado el seo. Y es, ojalá salga esta gente. Y por lo menos lo que he dicho yo antes. Que más es un señor que lleve para abajo y llegue a la catedra y suban. Por lo menos. Porque la gente está ahí porque me va a resultar muy extraño estar a las 8 de la tarde ya de un juevesantos en casa. Y no he visto un... Iba a decir, no he visto un nazareno. Sí, hemos visto un nazareno para arriba y para abajo. Pero no hemos visto ningún corteo. No hemos visto nada. Bueno, eh. Aunque no haya confradejas en la calle, se podrán visitar los templos. Tanto de las hermandades que no salen. Eso sí. Que no van a salir como el resto de la parroquia. Hoy es día de visitar los sagrarios también, ¿no? El juevesantos. Oye, ¿y mantillas? ¿Y mantillas en el juevesantos? ¿Te puedes poner una mantilla con el viento que hace? Bueno, yo mantillas ni con viento ni sin viento, Aleu. Pero puede hacer efecto para caídas. Pero al contrario, puede salir volando. No, no, es verdad. Pero el día de visitar los sagrarios era habitual. Sí, eso sí. Era habitual que la señora visitara los sagrarios con su mantilla. Pero que no está para ponerse la mantilla. ¿Eh? Que no está la cosa para ponerse la mantilla. No, 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 evidentemente. Sí, es cierto que, bueno, y lo comentamos todos los años, que es una tradición un poquito que va, que está un poco de capa caída, que habría que recuperar. Pero vamos, que no es hoy el día para recuperar la presencia de la mantilla en las calles de Jerez. No, pero se hacen acciones, por ejemplo, para que la saeta arraigue con fuerza y que no tenga ningún problema. También, desde el consenso, se tienen que plantear también la recuperación de la mantilla. ¿Tú recuerdas aquello que tú tienes también de la exaltación de la mantilla? Correcto, claro que sí. ¿Recuerdas aquello? Estamos hablando del final de los 80, ¿puede ser? Final de los 80, pero el año 90 y se hacía. Mediado, mediado, final de los 80, la exaltación de la mantilla. Sí, sí, se hacía en ese tipo de... ¿Que organizaban la hermandad de la amargura? La amargura. La amargura. Eso era algo vinculado a la hermandad de la amargura. Eran iniciativas bonitas para recuperar lo nuestro, ¿no? Y sí, es cierto que durante unos años incentivó aquello, ¿no? Sí, se hizo mucho por ello. Al igual que tratamos de recuperar las marchas que son nuestras, las de aquí de Jerez, las de BBE, ¿no? O las de Andrés Muñoz y Orellana, y que nos gusten que suelen detrás de los pasos. El hecho de recuperar la mantilla tiene que ser algo primordial para las hermandades, para el consejo e incluso para la ciudad. Así como potenciamos las aetas de aquí, las aetas jerezanas, la mantilla es otro trato identificativo nuestro. ¿Ha potenciado la mantilla la hermandad de la piedad que va a introducir en su cortejo ahí un tramo de mantilla? No, bueno, las herramientas de Santiago ya llevan mujeres con mantillas. Pero la hermandad de la piedad estaba trabajando en ese sentido también. A mí yo todo ese tipo de iniciativas la veo muy positiva, porque al fin y al cabo, por una parte de aquella Semana Santa nuestra de los 80, donde apenas llovía y hacía 40 grados, me acuerdo yo perfectamente de esos días, en comparación a la... Bueno, hemos tenido una racha también de años buenos de Semana Santa. Desde luego, como lo de este año no recuerda nada. Yo creo que la Semana Santa es más mala que hemos tenido. Después de esta, o antes que esta, por la del año 2011, 2012, que también hubo días completos con pasos en la calle, pero fueron dos, tres días, no fueron más. Ahora acaba de actualizar la EMET, la predicción, de 8 a 9, 40% de probabilidad de lluvia. ¿De 8 a 9? De 8 a 9, 40%, exactamente. De 9 a 1, 60%, de 1 a 3 de la mañana, 90%. Esta información se actualizará a las 10 de la noche, dice. O sea, que vamos a peor. Estamos en un 40% de que no... Estamos en un 40% dentro de una hora y pico. Vamos a estar en un 60% y en la madrugada entramos con un 90%. En definitiva, bueno, no ha variado la predicción. Eso era más o menos lo que teníamos previsto. O sea, la actualización no ha... O sea, el viento este no ha obrado el milagro, sino que ha mantenido las cosas de ahí como saben. Seguimos igual. Son los que estamos esperando que actualizarse, que deberían haberlo hecho a las 3 y a las 6, no lo han hecho, lo han hecho a las 7 y pico, pero bueno. ¿Y la próxima actualización es a qué hora? A las 10 de la noche. O sea, lo han repartido más en el tiempo para tenerla más cercana a la madrugada. Teniendo en cuenta que vamos a tener el cofradíja en la calle. O no. Nueve minutos para que se acabe, o no, el suplicio de este jueves santo. Qué infierno. O sea, yo estoy pasando fatal esta Semana Santa, te lo juro, eh. Hay ganas, eh. Hay ganas de que llegue el 2.000 de resurrección ya y la semana que viene, que bueno, pues esto será un mal sueño y empezar a planificar ya... No, ya, esto ya cuando pase la semana que viene ya se nos habrá olvidado. Quedará todo con el plano de la anécdota y una historia que vamos a tener ocasión de contar. En feria, en feria hablaremos de estas cosas mientras nos tomamos en la caseta de Armanda una copita de vino seguro. Antes de la feria, por cierto, en abril tenemos a la Virgen del Carmen en la calle. Este año toca llevar la parroquia del perpetuo socorro, la barriada de las torres. Ya es... Porque en abril es la semana que viene. Exactamente, es la última misión antes del centenario de la coronación canónica. Pues auguro que igual es la misión más seguida. Puede ser, porque va a haber la gente que gana tener imágenes en la calle. O sea, tenemos abril Carmen, mayo todas las auxiliadoras, junio sale Cristo Rey, si no recuerdo mal. Sí. Y la lanzada. Y la lanzada. O sea, que tenemos unos meses por delante con procesiones para descritarnos un poquito del balsado de boca de esta semana. Y de la feria y el rocío también. Que este año no se juntan. Este año la feria y el rocío prácticamente. ¿Te imaginas como un rocío así? Un rocío malo de lluvia. Bueno, sí, los había. Pero sí, es verdad. Ha habido rocío de lluvia. Y de frío. Recuerdo un camino, vamos, yo no lo hice, pero... Sí, yo no lo hice, pero recuerdo. No, me acuerdo las imágenes, ¿no? Las imágenes que llegaban de Coto de Doñana, un montón de charco, la gente con los chubasqueros, la verdad que fue una... Y las casas de hermandad. De hecho, nosotros... Las casas de hermandad con la leña encendía ahí. Sí, sí, es verdad, es cierto. De hecho, nosotros... Yo lo recuerdo, pero no estuve. De hecho, nosotros íbamos a hacer ese año, como siempre, el programa del rocío que hacemos en Sanlúcar de Barramena, con el embarque de las hermandades de la provincia de Cádiz. Sí, ese sí lo recuerdo. Y no hicimos el programa porque no había manera de colocarse allí. Porque además fue un temporal aquello, fue tremendo. O sea, que ya el precedente del rocío con lluvias ha habido. De hecho, bueno, incluso el año pasado allí llovió también. Yo recuerdo estar allí en la casa nuestra y... Tiene que refugiarlo para dentro porque estaba lloviendo. Bueno, ahora se abre un compás de esperas entre... Ahora cuando... No, no. Cuando la hermandad del mayor de dos. Apenas siete minutos. Exactamente. Diga que sale o no sale. Pues se dice que no sale. Toda la gente que está en el centro. Evidentemente, no creo yo que se quede mucha gente por el centro. Tira lámpara a sus casas y... O al revés. Ya que haya salido, ya me quedo. Bueno, claro. Vamos a ver. Es que... Una vez que se está en la calle, lo que decía antes, que se hace, hace muy raro estar en casa ya el jueves santo a las 8 de la tarde. Ya que se hace un jueves santo a las 8 de la tarde, que no sé que se hace. Claro, pues toda esa gente que va dando vueltas por ahí, tampoco sabe qué hacer. Pues a mí no se me apetecería ahora ni ver ni una película ni nada que ha coño en mi casa la he metido. Y ahora me iré por ahí, a ver si me tomo una cervecita en la cuna de la hermandad. La lanzada está abierta seguro. Sí, yo sé que por ejemplo mis hermanos de la sacramental también están ahora ahí, que han tenido los... Han estado en los oficios en Santiago y estaban ahora en la casa de hermandad. Bueno, la casa de hermandad... Bueno, que es el cuartichi de hermandad. Hay trasteros más grandes que la casa de hermandad. A mí me lo cuenta José Lámonero, no me lo más yo me lo cuenta. Tenemos allí poco más que un armario grande. No, estamos ya en las horas de la piscina, que va en la parte de atrás. Bueno, hombre, pero hay mucho cariño, no hay puerta abierta. Muy buena gente. Claro. Muy buena gente allí, los sacramentados, hombre. Eso es importante, que la gente se sienta acogida. No, fíjate, nosotros el domingo de Ramos, en mi caso, yo... Me volví a mi casa, me quité la túnica, me puse el traje, me fui a la hermandad. Eché allí un rato de hermandad con mis hermanos. Estupendo, toda la tarde, noche, que nosotros estuvimos abiertos hasta la hora que se recogía la cofradilla, que eran las 12 menos 10. Y al final, bueno, echas el día, echas la tarde. No sé si... Entiendo que el resto de hermandades aprovecharán para tener un momento de hermandad también. ¿No qué no? ¿Tú hay otro palo? Algo que hay que aprovechar y que sacan limpio de esto. Pero tampoco hay gente que nada más que llega días como hoy en las hermandades. Hay hermandades que también tienen preparado su servicio de bar, como se han lanzado a la viga. Floreto, que refuerza el servicio de bar para estos días. Y también esto es un palo, ¿eh? O sea, no tener tanta afluencia de gente que visita en las casas hermandadas. Esto es mucho dinero al final de la Semana Santa, que desgraciadamente está lleno suave de contar con ello. Bueno, pues eso es lo que nos ha tocado lo que nos está tocando vivir este año de Semana Santa de 2024, que desde luego no se nos va a olvidar para nada. Es una Semana Santa absolutamente inolvidable. ¿Para lo malo? En lo malo, evidentemente. O sea, cuando tengamos que hacer una tertulia de Semana Santa no vamos a saber qué decir, ni qué contar, ni nada. Bueno, pues ya, ahora sí. Ahora no nos ha pillado en publicidad. Faltan apenas tres minutos para que den las 19.40, las 8 menos 20. Y ahora sí, anunciamos ya, comunicamos oficialmente que la hermandad del mayor dolor ha decidido no hacer esta acción de penitencia. Con lo cual, bueno, pues esa es la imagen que tenemos hoy. Esa es la imagen que nos va a quedar. Ahí estamos viendo la iglesia de la Santísima Trinidad. Pues, lamentablemente, también la iglesia de San Dionisio, pues también se va a quedar con puertas cerradas. Imaginamos que dentro de un rato se abrirán para que, bueno, para que hermanos fieles, devotos, jerezanos, curiosos en general, puedan ver a la Virgen del Mayor Dolor, al Señor del Eceomo, en los pasos, tal y como se habían dispuesto para la salida. Pero no va a salir tampoco la hermandad del Mayor Dolor. Con lo cual, aquí ha finalizado el jueves santo. Qué triste, ¿verdad? 8 menos 20 de la tarde. 7.37 de la tarde. Y ha terminado el jueves santo. Se ha acabado el jueves santo. No vamos a tener confradía en la calle. Como decimos, va a ser el primer día en blanco de esta Semana Santa. El primer día que no vamos a tener ni un solo nazareno en la calle. Lo más cerca que hemos visto ha sido el rato que hemos estado aquí con los hermanos de la oración en el huerto, que entraban o no entraban ahí en el Santo Domingo. Pues eso es lo que es la noticia que tenemos. De nuevo, hombre, cuando iniciamos esta emisión al filo de las 5 y cuarto de la tarde, sabíamos que iba a ser una tarde bastante complicada. Pero tampoco podíamos imaginar que no tuviéramos absolutamente nada en la calle. De hecho, lo dijimos aquí al principio. Yo creo que en todas las que entraba que Redención podía salir a las calles o incluso Veracruz. Pero bueno. Incluso, bueno, estas hermandades también del centro. Si es verdad que esas predicciones hasta las 12 o 1 de la mañana te daban casi casi la seguridad de que no iba a llover, pues lo mismo algunos se podrían haber echado a las calles. Pero bueno, entendemos que siempre la decisión de no salir en un escenario como este siempre es la decisión acertada. Es que creo que es lo más sensato y coherente. Es lo más sensato y un poco lo más responsable. Yo siempre entiendo que es mejor pecar por ser cauto que pecar por arrojarte ahí al toro, a lo loco. Yo siempre he dicho que prefiero no salir y que no llueva a salir y mojarme aunque sea poco. Oye, no he salido por miedo y no me ha llovido. Bueno, me he equivocado, pero ha sido cauto. Claro, y además que las hermandades, las juntas de gobierno tienen que ser conscientes de que ellos son heredores de un patrimonio que han heredado de unos que estaban antes y que tienen que seguir heredando su patrimonio a los que vienen después. Y los experimentos con gaseosas, o sea, es decir, no podemos irnos a la calle. Venga, vámonos, si nos coge y nos llueve, pues ya no. Y a ver si vamos desterrando ya también la milonga del patrimonio humano y todas esas historias. Que eso está muy bien, hay que mirar por el vientre de los hermanos, pero de verdad, aparte también hay un patrimonio artístico-material que también hay que cuidar. Que siempre quedamos muy bien diciendo, no, el patrimonio humano, no sé cuánto. Lo que sí, bueno, que a ti te quedamos ahí y lo mismo te resfria y después ya está, no te pasa nada. Lo mismo los niños pequeños, sí, hay que cuidarlo un poquito más, que no... Yo creo que también hay que velar un poco por la imagen que da la cofradilla. Evidentemente. Ojo, que esto es importante porque... Pero que siempre se nos llena la boca de eso, del patrimonio humano. Sí, pero cuando... Yo lo primero que miro también es por mis hermanos, pero que también hay un patrimonio material que vale muchísimo dinero, que tiene muchísima antigüedad y que hay que cuidar. Sí, pero lo que está, insisto, esa imagen que es un intangible... No, claro, claro, la imagen de la cofradilla en la calle... La imagen de la cofradilla en la calle dice mucho de esa cofradilla y de todas en general. Y cuando una cofradilla sale en la calle y, bueno, vemos imágenes desagradables que no nos gustan ver, pues eso es algo que no... que hay que tratar de evitar en la medida de lo posible. La imagen, por ejemplo, de ayer de la magnífica hermandad de las tres caídas en la calle, prácticamente a oscuras, cayéndole agua con los cortejos separados, una cofradilla con tanta elegancia como los tres caídas, a la que duele. Duele mucho, duele la vista. Es que no se hace justicia a la propia hermandad, es ella misma a sí misma. Entonces yo creo que ese tipo de cuestiones es preferible evitarlo. Si no se dan las circunstancias para salir, pues mejor no salir, evitarlo. Entonces, como comentaba, mejor pecar un poco de ser precavido que no de ser atrevido. Pero es por lo que hemos dicho ahora mismo, es lo que hemos dicho hace unos diez minutos. De entre una semana todo esto será historia, mala historia. Pero no habrá pasado nada. O sea, las cofradillas seguirán su curso y no se habrá puesto en riesgo un patrimonio excelso que tienen muchas de nuestras hermandades. Y no pasa nada, no se sabe, oye, pues mira, no pasa nada. Hay más actos durante el año litúrgicos, hay más cosas que hacer en la hermandad y realmente tiempo para todo hay. Hay tiempo hasta para ir a los cultos. Hasta para las holicares. A los quinarios, a los estrenarios, esas cosas que después aquí todo lo que sale agolpándose a las puertas después cuando llegan los quinarios y los cultos y eso no parece mucha gente. Hemos dicho junio, Cristo Rey, pero se han olvidado también las proyecciones de Corpus. Bueno, los que están en la hora de este año cae antes, cae antes incluso. Sí, finales de mayo creo, ¿no? Bueno, el rocío es en mayo... ¿Cae justo una semana antes que el año pasado? Dos, ¿no? No, una. La Semana Santa ha sido una semana antes que el año pasado, con lo cual todo el ciclo se adelanta una semana. Eso. Vamos, el domingo después del rocío, vamos. Ya tenemos ya el domingo después del rocío y el domingo de Trinidad. Ya tenemos la Sagra Vental de Santiago en la calle, después el siguiente domingo el Corpus y después Minerva. Y ahí se va un poco escribiendo la historia. Faltan 18 minutos para que den las 8 de la tarde. Nosotros vamos a hacer un alto en el camino, nos vamos a marchar a la publicidad. Y en un par de minutos estamos aquí de nuevo, recapitulando un poquito y concluyendo. Dando ya, lamentablemente, por finalizada esta emisión, porque ya conocen ustedes que esta tarde noche de Jueves Santo no vamos a tener a ninguna cofradía en la calle. Lo dicho, nos vamos a publicidad y en un par de minutos estamos aquí de nuevo. Clínica Dental Dr. Sánchez, diseñamos tu mejor sonrisa. Confía en nuestros profesionales altamente cualificados y con 20 años de experiencia. Contamos con la más avanzada tecnología para prestarle el mejor servicio. Somos la única clínica dental en Jerez con calidad certificada por la normativa ISO. Ven a conocernos. La primera consulta es gratuita. Estamos en Avenida de Espera, Urbanización Jardines de Pozo Alvero. Teléfono 856 052 446. También puedes seguirnos en redes sociales. Cristalería Jerez Sur. Somos un negocio localizado en la zona sur de Jerez de la Frontera. Realizamos servicios de todo tipo relacionados con los cristales. Venta, reparación, modificación y colocación. Además, nos puede solicitar un producto con una gran variedad de características que desee. Desde un cristal templado para su mesa de su mesita de noche o sus ventanas hasta la instalación de un vidrio de seguridad para proteger su negocio. Pídanos presupuestos sin ningún tipo de compromiso y recibirá el mejor servicio posible. Cristalería Jerez Sur. Estamos en calle Jollería número 24. Jerez de la Frontera. Un cuarto de baño de ensueño en Ducha Más te lo ponemos muy fácil. Somos especialistas en el cambio rápido de tu bañera por plato de ducha. Te ofrecemos la más completa variedad en accesorios, griferías, mobiliarios, sanitarios, azulejos, pavimentos y todo tipo de mamparas a medida. Presupuestos sin compromiso y la mejor financiación. Cosas que siempre has creído y que no eran verdad. Que tu ex iba a volver. Que te comprarías una casa antes de los 30. Que no tenías a ninguna persona con autismo cerca. Las personas autistas también estamos aquí. Y aquí, y aquí. Conócenos y apóyanos. Vestir a buen precio ya es posible en Jerez gracias a Lupi Modas Caballero. Moda y complementos para cualquier ocasión y cualquier día del año. En Lupi Modas Caballero encontrarás tu estilo para Semana Santa, Feria y todas tus celebraciones y eventos. Diférenciate en el vestir. Lupi Modas Caballero. Estamos en Calle Arcos número 2, Jerez, frente a Freiduría. Lupi Modas Caballero, tu tienda preferida. La Semana Santa de Cádiz se puede oír, oler, tocar, saborear y ver. Disfruta con los cinco sentidos de una fiesta de interés turístico nacional. Vive Cádiz con pasión. Ayuntamiento de Cádiz. Inmotay Servicios Inmobiliarios. ¿Quieres vender tu casa? Inmotay. ¿Estás buscando tu futuro hogar? Inmotay. Si quieres total transparencia, si quieres sentirte como en tu casa antes de que la compres, si necesitas asesoramiento financiero sin compromiso, o si deseas que te valoremos tu vivienda gratuitamente, financiación hasta el 100%. No dudes en venir a visitarnos. Estamos en el Paseo de las Delicias número 44, junto al Bar Hermita. Inmotay Servicios Inmobiliarios. Nuestro objetivo, tu confianza. La provincia que nos legaron nuestras madres y nuestros padres son el reflejo de tus devociones y costumbres que se han ido heredando con el paso de los siglos hasta llegar a nuestros días. Todos y todas somos guardianes de la tradición centenaria que genera la satisfacción de disfrutar de un legado cultural y patrimonial donde la fe y la pasión son el motor de nuestras vidas. Defender y apoyar la cultura de nuestra Semana Santa y a todos los que la conformáis es mi obligación como presidenta. Cuenta con nosotros. Diputación de Cádiz. Pasión por nuestras devociones. Por finalización. Vestir a buen precio ya es posible en Jerez gracias a Lupi Modas Caballero. Moda y complementos para cualquier ocasión y cualquier día del año. En Lupi Modas Caballero encontrarás tu estilo para Semana Santa, feria y todas tus celebraciones y eventos. Diférenciate en el vestir. Lupi Modas Caballero. Estamos en calle Arcos número 2, Jerez, frente a Freiduría. Lupi Modas Caballero, tu tienda preferida. Los retablos, la imaginería, los pasos, tronos y archivos históricos son el objetivo principal de las termitas y la carcoma. En Anticímex tenemos más de 85 años de experiencia en tratamientos de madera 100% efectivos y sin tóxicos para acabar con la totalidad de la plaga. Protege el patrimonio de tu cofradía con Anticímex Andalucía. Macromática Gar Plus. Desde 1991. Macromática Gar Plus servicio a empresas. Nace con la vocación de ofrecer un servicio personalizado, integral y ajustado a cada cliente, analizando sus necesidades y proyección. Venta y servicio técnico de informática o climática. Fotocopiadoras y máquinas de oficina. PPV registradoras para hostelería y comercios. Mobiliario de oficina y hostelería. Suministro de material de papelería y consumibles. Reparación de ordenadores, máquinas de oficina, televisión y demás aparatos electrónicos. Mantenimiento informático. Instalaciones de redes informáticas. Nos encontramos en Avenida Puerta del Sur, edificio Puerta Baella 1-3, 11.408 Jerez. 9, 5, 6, 14, 42, 78. I know a place that will break you into a thousand pieces. Stay away from them. Stay away from Lorca, Paco, and Picasso. Don't ask about Lola. Cosas que siempre has creído y que no eran verdad. Que tu ex iba a volver, que te comprarías una casa antes de los 30, que no tenías a ninguna persona con autismo cerca. Las personas autistas también estamos aquí. Y aquí, y aquí. Conócenos y apóyanos. Descubre más en diamundialautismo.com Descubre más en diamundialautismo.com Continuamos en directo. Faltan apenas nueve minutos ya para las ocho de la tarde, de esta tarde de Jueves Santo, que en lo que a cofradías se refiere ya ha finalizado por completo, dado que las seis cofradías han decidido no hacer extracción de penitencia. Esa es la imagen que tenemos a esta hora de la tarde, tarde que ya va anocheciendo sobre Jerez. Un Jueves Santo, antes de estos últimos días, la verdad, ciertamente han sido días muy adversos en lo meteorológico. Hemos tenido siempre, casi siempre, alguna presencia de alguna cofradía en la calle. Hoy es el primer día, Juanma, que no se ha abierto ninguna puerta. Hoy es un día tristísimo. Hoy es tristísimo. Yo ya me he hecho la idea de que el palio de los dolores ha sido lo último que he visto yo en esta Semana Santa. Porque lo que viene de aquí hacia adelante me da a mí que no es nada... No es para ser optimista. Lo hemos dicho antes. Si todo va con normalidad, que me da a mí que no va a ser, vamos a estar a las cuatro menos cuarto en directo en la Plaza Ladro, con la llegada del Santo Crucisillo de la Salud a la carrera oficial, pero todo hace indicar que la madrugada viene muy, muy, muy complicada. El viernes tampoco viene fácil, el sábado igual. Así que... Me da a mí que... Ya, ya, Juanma, ya. Ha dado por fin y quitado de la Semana Santa. Yo, yo... Mira, yo te voy a ser sincero. Yo el sábado de pasión me fui a ver la entrega por la avenida de Europa de vuelta, que no la acompañé hasta con la carril de milagro, porque dije, esto va a ser lo último que voy a ver este año. Al final, sí, es verdad que hemos tenido la suerte de que hemos visto varias cofradías en la calle. Bueno, suerte o no suerte, porque tampoco se haya visto cómo había que verlo. Bueno, hasta el momento que se haya empujado, las habíamos visto bien. O sea, digamos, verdaderamente la única cofradía que ha salido tal cual... La Padre Fátima. No, la hermandad de... La entrega. La entrega. Bueno, sí, la Padre Fátima recortó un poco. No, 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 pero la Padre Fátima... Y tenía el huy en el cuerpo también de a ver si no va a llover. La Padre Fátima... Pero bueno, llegado a la catedral y volvió. Sí, sí, llegó y volvió, pero entendemos que eso no es como nos gusta ver una cofradía. Nos gusta ver una cofradía en plenitud. Claro. No, no, cofradía andando por encima de la alambre a ver si me caigo. Ya. ¿Y por qué le salen? La única fue la de la entrega, efectivamente. Es todo el recorrido completo y como tiene que hacerlo. Es muy triste, es muy triste. Todavía esta Semana Santa lo damos, no sé si era el otro día... Nos podemos dar con un canto a los dientes porque el año de la pandemia... Que si no nos veíamos, ahora por lo menos nos vemos y tal cual... Yo no sé qué es peor. Ya estamos hartos de vernos. Yo no sé qué es peor. Porque el año de la pandemia ya está más o menos con el cuerpo hecho. Que no iba a tener cofradías en la calle. Esto te hunde, esto te hunde. Se lo toma ya uno con resignación. No, no, no. Hay que hacer humor de esto porque es que... Es que no tiene otra manera. Esta ha sido la Semana Santa del pole. ¿Sabéis cuál es la teoría del pole? ¿No? La teoría del pole es... Te pones en el peor de los escenarios. Va a llover, no va a salir ninguna. ¿Así sale algo? Pole. Esa es la teoría del pole. Entonces, este año hemos tenido varios poles en la Semana Santa de... Bueno, pues entonces, de aquí a lo que queda de Semana Santa, apliquemos la teoría del pole. Bueno, siempre se dice que el Viernes Santo cuando sale el Cristo, sale el Sol, ¿no? Vamos a agarrarnos a ese dicho popular. Y a ver si mañana tenemos suerte y tenemos al Cristo de la aspiración en la calle. Eso nunca se sabe. El martes santo lo vimos un poquito dándole el Sol cuando pasaba el Señor de la Salud de San Rafael por allí. Eso es, eso es. Es que es lo que te lo he dicho. Se abre las puertas de las puertas de Santa del Mundo. Pero hasta ahí no hemos visto nada más. No hemos visto nada más. A ver qué es lo que ocurre mañana. Por lo pronto, sí es verdad que la tarde-noche del viernes viene mejor que esta noche. O sea, esta madrugada viene muy mal. La tarde-noche del viernes. Del viernes santo. Esta madrugada... La madrugada lluvia directamente la descarto. Alerta amarilla por lluvia. Alerta amarilla por tormenta, ¿no? No por lluvia que sea un chispeo. No, no. Alerta amarilla por tormenta y por vientos muy fuertes. O sea, que lo veo que es bastante poco probable que salgan las cofradías esta noche a la calle. De hecho, con aquí lo hemos estado hablando. No sería descabellado que ya hubiese cofradías que dijesen que no salen. Lo de esperar hasta última hora tampoco tiene mucho sentido. Si está el tiempo, que sí, que no todavía. Pero bueno, está tan claro que va a llover tanto. Dicho esto, no lloverá nada, ¿verdad? Bueno, hoy todavía no ha llovido en esta tarde. Es cierto que el tiempo está de perro. Sí, pero bueno, hemos dicho que hasta las 8 de la tarde había un 40% de probabilidad de lluvia. Quiere decir que hay un 60% de que no lloverá. Allí al fondo tenemos al hermano mayor de la salud de San Rafael. Sí. Lo hemos visto dentro del kiosco al amigo. Ahí está. En su huerta. Pero bueno, como decimos, es lo de siempre. Esto es jugar a los adivinos. No dejan de ser predicciones, pero sí es verdad que cuando la predicción es tan tan clara y que viene con tanta cantidad de agua, es muy complicado que esto de aquí a apenas 3-4 horas cambie. Si tú a ese más en donde le colocas abajo tú de Zambomba a la posta de la angustia, por el tiempo te lo crees. Bueno, hacía un tiempo extraordinario. Yo estuve ahí en la Zambomba de la amargura y humildad y paciencia que le hicieron conjuntas. Justo ahí. Bueno, no es extraordinario. De hecho, ha habido días de Zambomba que hemos estado prácticamente con camiseta del 6 y ahora estamos con... Yo llevo una camiseta anterior. Bueno, se nos está olvidando que hubo días de lluvia también. Sí, sí, claro. Lo que pasa es que yo recuerdo Zambomba lloviendo precisamente ahí en la plaza de Asunción, en Zambomba de la hermandad de la Veracruz, cofadía que hoy se ha quedado en su casa, y estaba lloviendo, lo que pasa es que la gente no se movía. La gente seguía ahí a lo suyo. Ya. Es diferente, es que son fiestas diferentes. Es que el patrimonio humano no es igual cuando va a estudiar a Nostalillo, es que cuando estás trabajando en una barra de una Zambomba, el patrimonio humano es diferente. Efectivamente. Ese día el patrimonio humano. Si vas vestido de una zona y te llueve, te puedes morir. Bueno, si te llueve cuando estás en una barra de una Zambomba no te preocupes, que tú puedes seguir poniendo montaditos. Y detrás de nada. Y detrás de nada. Y detrás de nada. Yo me mojé el lunes santo hace dos años de traje y se pasa mal, ¿eh? Por hacerte un traje que ya no tengo porque directamente lo tiro a la basura. De cartón de un teléfono. Es que lo del lunes santo de 2020 fue tremendo aquello. Y sin embargo había un porcentaje de lluvia mucho más pequeño que el de estos días. Y cayó a la mundial y volvemos a decir lo mismo. La verdad es que mira, la imagen se habla por sí sola. No, el día no está agradable. El día está para ducharte, ponerte el pijama. Y ponerte la túnica. Y ponerte la túnica y te pasa a mí a la una de las mañanas. Y qué cosa más triste, ¿eh? Es que se vestiraba. Esto ya es un poco de humor negro. Humor negro, humor negro. Esto es humor negro. Claro, que tú te lo vas a poner igualmente. Pero no es negro, es blanco y verde. Blanco y verde. Pero bueno, en definitiva. Nos tenemos que tomar esto como bien. A todos los espectadores que no nos tomen en serio las pamplinas que estamos diciendo aquí. Porque es que tenemos dos opciones. Que es o recurrir al humor o jartarnos de llorar. Entonces, como comprenderán... Tampoco queremos que ustedes lloren en casa. Como comprenderán, no lo vamos a tomar con humor. Porque es que si no, nos vamos a morir de la pena en esta Semana Santa, desde luego. Bueno, pues que se nos acabó ya. El jueves santo hace ya buen rato. Lo vamos a despedir aquí. Te voy a decir. Mira, ahora entra la redifusión. La redifusión de la nada. La redifusión de la nada. Pero bueno... Podríamos pedir por lo menos a los compañeros que nos pusieran imágenes del jueves santo del año pasado. Algo, no sé. Por poner algún paso en la calle, en la tele, ¿no? Por lo menos. Ahí ha estado el compañero de realización, Antonio, ha estado poco avispado. Podría haber puesto algo de otro año al menos, ¿no? Que podamos ver algo. Pero bueno, en definitiva... No vamos a... Ya estamos a tiempo, Antonio. Antonio, búscate... Búscate el jueves santo del año 2023. Lo ponemos ahora, hombre. Lo ponemos más en bonita de la Virgen del Mayor Dolor. Algo. A ver si terminamos el jueves santo con una cosa bonita de la Virgen del Mayor Dolor. Si tenemos el mayor dolor del año pasado o del otro, lo ponemos. A ver si me da alguna pista, Antonio, si tenemos o no tenemos. Y si no, pues nos vamos ya porque es que... Bueno, era... Esto no es directo, ¿eh? No se vea a asustar nada. No, no vaya nadie corriendo por allá. Que nadie vaya corriendo a Santo Domingo. Estas son imágenes de la hermandad de Oración del Huerto. Y otro jueves santo, indudablemente, más feliz que el que estamos viviendo. Ya ha salido prácticamente el cortejo del... Creo que se me está escuchando a mí mismo, que hice el año pasado la salida de la Oración del Huerto. Lo hiciste en directo, ¿eh? Yo la hice, yo la hice. Bueno. Ese otro Juan Manuel Pérez Rendón del pasado era muchísimo más feliz que el Juan Manuel Pérez Rendón del presente. Pero está mantenido un ritmo bastante más serio que el de ahora. Sí, efectivamente. Bueno, pues yo creo que nos vamos a quedar con la salida del Señor de la Oración en el Huerto. En la tarde del jueves santo del... Si no me falla, esto debe ser del año pasado, 2023. 2023 será, claro, efectivamente. Entonces, que además recordamos, pues, una semana santa donde decíamos que hacía mucho calor. Las cosas del cambio climático, que con el cambio climático ya no íbamos a tener... Ya las semanas santas iban a hacer de muchísimo calor en adelante. Una noche también, una madrugada del Vienes Santo, que también tuvimos... ¿No recuerdas, Manuel? Saliste de Nazaret, ¿no? Sí, claro. Pléndida. Y un sábado santo con mucha calor. Sábado santo que salimos a... Que se dijo incluso que la gente salió más tarde de su casa por el cajón. Por el cajón. A las 5 de la tarde cuando salíamos nosotros de 5 y 10. 5 y 5. Salíamos de... No, a las 5, a las 5. Salíamos del convento del Padre Capuchino hacia 30 grados el año pasado a la hora en que la Cruz de Guías de la Mortada salía. 30 grados. Hablando de cambios climáticos, el otro día me percaté. En la Casa Hermandad de la Candelaria, el viernes de la semana pasada, viernes de pasión, viernes de dolores, perdón, retranqueo que hicimos. Había un cuadro, un cuadro de una de la presidencia que acompañaba al Corpus de Minerva de San Miguel de la Candelaria, como sacramental que era, del año 56, no recordad. Y había niños de la Candelaria con abrigos y guantes. Asistiendo a la profesión del Corpus de Minerva. Bueno, pues, José Manuel, muchas gracias por acompañarnos. Como se nos ponga aquí a aparición ahora, con toda la gallita, la gallita de abuelo. Nos vamos a quedar con esas imágenes del Cristo de la Esperanza, de la Hermandad de la Veracruz. Despedimos ya este programa especial de Tardes de Buevesantos, sin cofradías en la calle. Juanma, el principio, el guión es, ¿a qué hora en Plaza Aladro? Pues a las 4 menos cuarto, que es cuando debería estar la Cruz de Guía del Santo Crucificado de la Salud en Aladro. Pero evidentemente, si están ustedes atentos a las redes sociales y a las notificaciones de la Unión de Hermandades, pues ya se podrán imaginar antes de esa hora si las cofradías han salido. Bueno, vamos, si está diluviando, no va a estar Juanma Pérez Rendón allí con el micrófono para decirle a ustedes que no está pasando. 2 menos 20 sale la hiedra, 2 menos cuarto sale el Crucifijo de la Salud, a las 3 y 10 lo hace la Hermandad de las 5 llagas, 3 y cuarto la misión, y a las 3 y media el Nazareno y la Buena Muerte. Bueno, sobre esa hora ya sabremos si han salido o no a la calle. Pues aquí despedimos, lo intentaremos de nuevo esta madrugada, madrugada del Vienes Santo, y si no, mañana. Muchas gracias por su compañía, muchas gracias por su atención. Los despedimos, lo dicho, hasta mañana. Mañana será ya Viernes Santo. Gracias. 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 Gracias.